Un besote. Argentina, están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Masajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen. Porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche paranormal. Hola chicos, buenas noches. Con el tema de los sueños. Yo perdí... Mi mamá perdió un bebé antes que yo naciera de 20 días. Y después me contaba que cuando ella estaba embarazada de ese bebé. Una noche sueña un señor muy alto y elegante que le dijo. Yo soy tu abuelo y ese bebé que vas a tener va a ser para mí. Cuando ella nunca lo había conocido porque el papá de mi abuela había muerto a los 14 años. Cuando mi abuela tenía 14 años. Así que bueno, sí. Después el bebé nació y a los 20 días que nació se murió. Así que esa es mi historia de los sueños. Hola Héctor, buenas noches. Me llamo Daniel. Trabajo en una empresa de emergencias médicas. Y bueno, anoche estaba trabajando con la doctora Nancy. Y ella me hizo escuchar un audio. Un audio que ella grabó a la parrita que tiene. Que siempre le llora para subirla a la cama de ella. Ella vive sola, la doctora. Y bueno, y como le causaba gracia, la forma que llora, le grabó el llanto a la perra para pasárselo a una amiga. Una vez que le graba el llanto a la perra, se lo pasa a la amiga. Y bueno, la amiga la llama al rato y le dice. ¿Escuchaste vos lo que me pones el llanto a la perra que grabaste? Y dice, no, lo grabé y te lo pasé. Bueno, escuchalo. Cuando la doctora lo escucha, escucha una voz que se aparece en la grabación que ella no escuchó cuando grabó el llanto de su parrita. Y quedó sorprendida. Y ella no es de creer en esto, pero la verdad que quedó muy sorprendida. Y me lo hizo escuchar a mí y yo te lo reenvío a vos. Vos escuchalo y vas a ver que no es nada superpuesto ni nada de eso. Es una señora seria y bueno, me lo hizo escuchar. Fíjate y decime qué te parece. Yo, la verdad, lo hice escuchar hoy en mi casa y se asustaron bastante. Parece que el llanto a la perra no es solamente para que la suba a la cama, sino que es por otra cosa. Si lo podés ver, escucharlo y pasarlo según lo que a vos te parezca. Te mando un abrazo grande. Te escucho todas las noches, siempre trabajo de noche y siempre te escucho. Un abrazo grande. Bueno, una noche para chiquitito. Una vez me llevó a un lugar que era una remisería y atrás tenía como una especie de templo, de santuario. En la cual había figuras de yeso como en la religión cristiana, pero en vez de tener cabezas humanas, tenían cabezas de animales, de león, de serpientes. Y estaban todas como ensangrentadas. Al tiempo de que yo fui a ese lugar, en mi casa pasaban cosas raras. Yo tenía muchas pesadillas. Siempre soñaba con un caballero negro que, como que yo estaba encadenado en una especie de habitación gris, como si fuese un castillo. Y que venía un jinete en su corcel negro, con su lanza, y que ese jinete quería matar a mi mamá. Entonces yo no podía ayudarla y siempre me tenía ese sueño. Hasta que un día vino a mi casa una gitana, una amiga de ella, contándole que yo, aunque pasaban cosas en mi casa, como que había olores, nauseabundos, o yo no podía dormir por las noches, porque tenía ese sueño. Y lo loco es cuando ella, el día que la gitana llegó, yo empecé a tener mucha fiebre, perdí el conocimiento de la fiebre que tenía. Y yo antes de, antes de quedarme inconsciente, repetía una y otra vez, colando en fiebre, como tiene fiebre, pide el caballero negro a alejarle a mi mamá porque la va a matar. Cuando yo recuperé la conciencia, me contó mi mamá que yo en un momento estaba en el sillón, tapado, con una manta, diciendo que la protegiera a mi mamá, que en un momento me levanté, con siete años, ocho años tenía, me levanté del sillón y dice mi mamá que no se me veían los ojos, que tenía los ojos como si fuese un estado de trance, y que pensé a decir, te voy a matar, hija de puta, y que me acercaba y que la gitana en ese momento agarró y gritó que no me dejen entrar a su pieza, porque yo empecé a ir a la pieza de ella y se lo te voy a matar, hija de puta. Entonces mi hermano, que tenía en ese momento, tenía 12 años, me paró, me di una cachetada, y de esa cachetada yo me volví a quedar inconsciente. Y bueno, cuando me levanté, me contaron esto. Mi historia es real. Bueno, nos faltaron los pip, y yo les pido a ustedes, la próxima, cuando envíen audios, digan HDP, así no tenemos que estar, porque a veces este programa tiene diferentes fases de edición y trabajamos en simultáneo, y algunas cosas se nos pueden pasar, como esta de recién, no me gustan las malas palabras, pero bueno, me hago cargo de eso. La próxima, ustedes cuando manden el audio, digan HDP, igual cuando estamos nosotros ahí, en esa segunda fase de edición, a veces le ponemos el pip, pero bueno, lo importante es la historia, pero también podemos encontrarle la vuelta para relatar lo mismo, sin ser mal hablados. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a las 8 de la noche, con 12 minutos, en la República Argentina. Estamos en vivo, y abrimos la noche del martes, 30 de agosto del 2022. Hasta las 12, la noche pop especial paranormal. Para hablar en vivo con nosotros, ya mismo podés llamar 4-535-4204, 4-535-4204. O escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia, y envíala al 11, 2784-1073. 11, 2784-1073. Audios de WhatsApp, al 11, 2784-1073. 11, 2784-1073. Hola Miriam, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bienvenida. Sé que tenés una historia para contarnos. Gracias. Sí, una historia bastante... que tiene las dos facetas, ¿viste? La triste y la de esperanza. A ver. Bueno, esto sucedió en el accidente de la discoteca, donde tocaba Callejeros. ¿No lo querés nombrar? Pero no. Pero no, no quería que lo nombraras. Te quería preguntar en función de que si yo le agregaba la información o que quizá no lo querías decir porque te hace mal o por lo que sea. No me gusta la palabra, trato de... Me di cuenta. Bueno, no hace falta que la nombremos, todos sabemos de qué estamos hablando desde el 30 de diciembre de 2004. Exacto. Mi primer... y lo acompañé porque en un momento me dijo, bueno, si no querés irme, llevo yo a los chicos y vos te quedás. Y algo adentro me dijo, tengo que ir. Y fuimos. Llegamos re temprano, había una cola enorme en la entrada, hicimos la cola, de repente se cruzó un hombre y nos dice si estábamos para sacar entradas. Le dijimos que no, que ya teníamos y nos hicieron pasar al local. Mujeres por un lado, hombres por otro. Nos revisaron toda la ropa, zapatillas, todo. Y... Porque decían que la gente entraba a bengalas, las zapatillas. Bueno, mi primera impresión fue esa, ¿no? Son, digo, 39 años, no voy a entrar, te calzo 36, no puedo meter una bengala en una zapatilla. Pero bueno, las reglas hay que cumplirlas y las cumplimos. Y entramos. Bueno, entramos y cuando entré, yo nunca en mi vida había ido a un recital de rock and roll. Y menos ahí, a ese lugar, jamás. Entré y me pareció una cárcel. Horrible el lugar. Entramos, nos ubicamos en una escalera, uno en cada escalón. Matías, yo, Romina, Roberto. El local estaba vacío, pero había algunas personas, porque era temprano. Bueno, después empezó a llenar, a llenar, a llenar de una manera, pero tan terrible, hacía un calor infernal ese día y no había aire para respirar. La gente fumaba, era algo espantoso. Yo le digo a mi marido, ¿cuándo va a empezar esto? Porque yo me quiero ir. Ya va a empezar, ya va a empezar. Bueno. Estaba tocando otra bandita, que no sé, como algo de ojos rojos, no sé, algo así se llamaba. Y bueno, tocaron, se fueron. Y después se empezó a llenar, pero terrible, que nosotros estábamos en la escalera, en una baranda, y yo tenía la baranda clavada a mi cadera, de cómo estaba de lleno el local. Empezó a tocar la banda y no llegó a terminar el tema. Habrá durado unos minutos y algo. Yo nunca presté atención a la banda porque yo estaba tan incómoda que lo único que hacía era mirar a mi entorno. En un momento dado yo escuché esos, viste, que se llama esa pirotecnia, que se llama Tres Tiros. Sí. Bueno, y yo le tengo terror a la pirotecnia, de chica. Y lo sentí arriba nuestro. Y lo agarré a mi marido del brazo y le digo, vamos, no, vamos de acá, saquemos a los chicos de acá. Y yo, no, no pasa nada, quedate. Él ya había ido a dos recitales de callejeros con mi hija, pero yo era novata. Bueno, miraba, veía gente subida a los hombros de otra. En el local había algo raro, que me parecía a mí. Había como una media sombra que estaba colgando el techo. Y un chico se subió a los brazos de uno y, bueno, prendió la bengala, levantó el brazo y prendió la media sombra. Yo todo esto, yo lo vi, viste. Yo todo lo vi. Y yo por eso tres veces le dije a mi marido, vámonos, vámonos. Bueno, no me hizo caso, no pudimos salir. Y era imposible salir también, porque la gente que había era imposible. De repente se cerró la puerta, peor. No había peor, no había más aire para respirar. Bueno, la cuestión que se prendió fuego la media sombra. Después empezó a salir muchísimo humo, muchísimo humo. El techo parecía de telgopor, porque se derretía y adentro se veía como una espuma. Y ya no era incendio, sino que ya era todo humo. Y de repente se corta la luz. Bueno, subimos con mi esposo en penumbra, porque quedó solamente la luz del escenario prendida. Y subimos al primer piso, y me dijo quedémonos acá hasta que se solucione todo, y después bajamos. Pero ya no se podía respirar. Nos pusimos las remeras en la cara, nos tomamos de los codos, los tres hicimos un círculo de codos, y en fracciones de segundos ya no nos veíamos las caras. Estábamos uno al lado del otro y no nos veíamos las caras. En eso escuchó a mi marido que me dice, negra, no puedo más, no puedo más. Y le dije, ¿cómo que no puedes más? Tenemos que saber los chicos. Y yo con mi pierna trataba de encontrar de vuelta la escalera, para poder bajar con los chicos. Pero bueno, cayó mi esposo y evidentemente después caí yo, porque hasta ahí recuerdo yo. Sé que tenía a Romina en frente mío y a Matías al lado mío, pero ya a Roberto no lo tenía de mi codo. Sé que ya había caído. Y mi hija después recuerda mucho más, que ella se quedó sola con su hermano, y que no lo puso contra el piso, y se acostó arriba de él para protegerlo, porque la gente te pisoteaba, te empujaba para proteger a su hermano. Pero bueno, eso es todo lo que recordamos. De ahí ya, supuestamente, a mi hija la llevaron al Ramón Mejía, a mí me llevaron al Álvarez, pero yo no tengo recuerdos del Álvarez. Mi esposo era militar, y nos derivaron al Hospital Militar Central. Y ahí terminamos en terapia intensiva, las dos. El 31 de diciembre. Sí, las dos intubadas, y muy graves. Muy, muy graves. El doctor dijo que cerró la puerta diciéndole a mi familia que lo único que teníamos a favor era que éramos jóvenes. Después nada, estaba todo en contra. Bueno, y ahí yo recuerdo que me desperté el 15 de enero. Uy, Dios mío. El 15 de enero me desperté, con un montón de cosas que yo viví estando en terapia. ¿Entendés? Porque yo... Acá te referís al fenómeno paranormal. A lo paranormal, tal cual. ¿Qué cosas viviste? Yo viví una noche, un episodio donde veo una luz en forma de túnel, pero me meto en ese túnel, y ese túnel me lleva a un lugar donde yo me encuentro con mi hijo Matías, y con mi esposo. Mi hijo estaba todo blanco. Y mi esposo no, mi esposo estaba de gine y remera. Pero mi esposo yo no lo podía tocar. Él me decía que yo no lo podía tocar. No me hablaba, sino que me hacía señas que no lo tocara. Y mi hijo, sí, mi hijo me abraza, me besa y me dijo, mamota, yo te amo. Y le digo, yo también te amo, hijo. Le digo, yo me quiero quedar acá con vos. Y me dijo, no, mamá, no te puedes quedar acá conmigo. Y con el dedo índice me mostraba un lugar y me decía, vos tenés que ir ahí. Y en ese lugar que yo miraba, ahí estaba mi hija Romina, en una cama toda cableada, con sabanas de color rojo. Y entonces yo no me quería, porque te juro que de ese lugar no te querés volver. Como el relato de la mayoría de la gente que vivió la experiencia, un lugar de súper paz, de bienestar, ¿no? Súper. No existe ningún problema. Es todo paz y amor y tranquilidad. Y aparte estaba abrazada a mi hijo, que yo no sabía que mi hijo estaba muerto. Porque esto lo viví antes de que me comentaran que mi hijo había muerto. Entonces, mi hijo me abraza y me dice que me tengo que ir. Y mi esposo lo agarra del hombro a mi hijo y se quedan los dos solos. Y yo me vuelvo por ese túnel. Me vuelvo, me encuentro en la cama. Eso sucede. Bueno, después yo sé que tengo los ojos abiertos y empiezo a ver como unos destellos de luz que venían desde mi lado izquierdo hasta mi... desde mi oído izquierdo, derecho a mi oído izquierdo. Una y otra vez una voz femenina súper, pero súper dulce que me decía, Nadie te puede ayudar. Solo yo te puedo salvar. Mirame y respira. Y así me lo repetía un montón de veces hasta que esa luz llegó a mi oído izquierdo. Y yo, viste, me quedé súper sorprendida porque era una voz femenina, totalmente femenina y súper tranquilizante. Viste, muy, muy... Me daba mucha paz. Al otro día viene la doctora y me saca el tubo, me saca la máscara y me dice, hola, Miriam, yo tenía las cuerdas vocales quemadas. Entonces no podía hablar muy bien, no se me escuchaba bien la voz. Pero la doctora me decía, hola, Miriam, hoy te saco todo. Me dijo, ya vas a empezar a consumirle alimentos. Y yo le pregunto, doctora, ¿usted estuvo anoche acá? Le dije, y me dice, no, yo no trabajo de noche. Miriam, ¿por qué? Le digo, no, porque usted tiene una voz muy dulce y yo anoche escuché una voz muy dulce que me decía que, o sea, me daba a entender que yo iba a estar bien. Claro. Mirame y respirame, decía. Claro. Y como ella me vino a sacar el tubo, yo dije, bueno, ¿era ella? No. Nada. Bueno, la cuestión que después me dan el alta, cuando me dan el alta de terapia, que me pasan a sala, me sientan en un sillón y mi hermano me comenta que mi esposo y mi hijo habían fallecido. y yo le dije, pero, ¿cómo me decís eso si yo ayer estuve con Roberto y con Matías? Digo, no puede ser. No, me dice, no, no, vos estás confundida, Chiche. Me dice, no es así. Me dice, ¿vos sabés dónde está Romina? Me decía. Y yo le decía con las manos que estaban en mi corazón, pero que hacía días que no la escuchaba y no la veía. Y entonces mi hermano me dijo, Romina está en terapia intensiva y está muy grave y necesita que vos te pongas bien para que ella pueda salir adelante. Bueno, le digo, quiero verla. Y yo tenía ya psiquiatra y psicóloga al lado mío, ¿viste? Bueno, mi psicóloga me acompaña y cuando veo a mi hija casi me muero porque estaba toda atableada y con sábanas rojas. Exactamente igual al encuentro que habías tenido. Exactamente igual a lo que mi hijo me había mostrado. Exactamente igual. Bueno, mi hija estaba en coma. Yo sé que me arrimé al lado de ella y al oído le dije, hija, soy mamá y de acá vamos a salir con un cielo celeste y un sol radiante. Como que soy tu madre, te lo juro que de acá salimos las dos de la mano. Bueno, me fui y de ahí en más puse la vida de mi hija en mano de de Dios, ¿viste? Yo dije, ya Dios no me puede sacar más nada. Ya me sacó mi marido, me sacó mi hijo y mi hija estaba ahí moribunda y dije, no puede ser, no me puede estar pasando esto. Bueno, la cuestión que la peleamos, pero como una hormiguita, ¿no? Pasito, pasito. Porque a mi hija le dieron el alta después de 78 días y una operación de pulmón. Mi hija tampoco sabía nada. Cuando los médicos me autorizan a poder visitarla todos los días en terapia, yo la visito y, bueno, ella estuvo intubada escribiendo papá y Matías, los médicos no me dejaban decirles la verdad. Entonces yo le decía están en otro lugar porque están más complicados, luego están en otro lugar. Y esa culpa, porque con mi hija jamás nos hemos sentido, nunca. Y yo vivía esa culpa y cuando tenía ganas de llorar me iba a un lugar, lloraba todo, volvía y cuando ella me miraba a los ojos me escribía en el papel. ¿Por qué lloras? ¿Por qué tenés los ojos llorosos? Y le digo, no, porque fui al médico y me dijo tal cosa y qué sé yo, le digo, me da bronca. Y así. Y siempre, bueno, ocultándole la verdad a mi hija. Hasta que llegó el día de la operación. Bueno, la operaron, gracias a Dios salió todo bien y salió de ahí, estuvo unos días más intubada y el día de la dirigen de Lourdes le sacan el respirador y le dejan una tracheotomía. Y ella le miró a los ojos y ya podía hablar, ¿viste? Y me miró y me dijo, mamá, te amo. y le digo, yo también te amo, pero hay algo que vos tenés que saber que no lo, no te lo pude decir hasta ahora porque no, no me lo autorizaban y le digo, te tengo que contar que papá y Matías no salieron del lugar. Y ella se le cayó una lágrima y me dijo, mamá, yo siempre lo supe, solo quería que vos me lo dijeras porque yo, yo te preguntaba y vos no me decías y yo por la ventana de la habitación siempre tenía la esperanza de que papá pasara, de verlo a papá. Matías sabía que no podía entrar porque era menor de edad, pero esperaba que papá pasara. Y yo también tuve esa sensación, pero no fue así. Y bueno, y de ahí adelante empezamos a luchar la recuperación de Romina porque Romina imagínate que pesaba 40 kilos, no sabía caminar, usaba pañales, no sabía comer, había que darle todo líquido. Bueno, fue enseñarle a caminar de vuelta, viste, otra vez enseñarle a ir al baño, bueno, empezar todo de cero, la rehabilitación de ella y hasta que logramos en alta con un día del este, con un cielo hermoso y un sol maravilloso y salimos de alta del hospital. Y fue increíble porque al año siguiente, el 24 de diciembre del 2006 fuimos al cementerio a llevarle flores y Romina estaba triste porque se iba a ir a pasar la Navidad a la casa de la suegra. Le manda tranquila, hija, no hay problema, yo me quedo con mi mamá, le dije. Bueno, salimos del cementerio, salimos del cementerio, nos faltaban 20 metros para salir allá a la calle y viene un chico de pelo largo con rulos rubio en bicicleta y gritando mamota, mamota. El único que me decía mamota era mi hijo. Ay, Dios mío. Me dio vuelta y le digo, ¿qué decís? Me dice, no señora, no se asuste, me dijo. Y le digo, ¿qué le decís? ¿Por qué le decís mamota? Me dijo, yo me comunico con los muertos, me dijo. Y Matías me dice, correla, ella es mamota, ¿no ves que tiene los rulos igual que yo? Y me dijo, le vengo a traer un mensaje de Navidad de parte de Matías. Matías dice que usted tiene que pasar la Navidad escuchando música, la música que él escuchaba. pegóme de vuelta y se fue. Y yo y mi hija nos quedamos con Rulo en una bici adentro del cementerio. Bueno. Y sobre todo, perdóname, no quería interrumpir el relato por un montón de motivos, no quería interrumpirlo. El primero por el respeto que tengo a la historia que estás contando y después porque lo estás contando de tal manera que todos estamos reviviendo tu historia con tu narración. si me parecía que ya, viste, que Miriam y a la gente que nos escucha, uno tiene como dos escuchas alertas al mismo tiempo. La escucha humana, la personal, porque realmente lo que estás contando sensibiliza a todo el mundo, a nosotros, a la gente que está escuchando. Pero no sé si a favor o en contra, yo tengo la escucha profesional también activa al mismo tiempo y ya sentía que tu historia había tenido lo que nosotros llamamos el remate, que era lo más fuerte y me sorprendiste con esto último. Sí. No lo puedo creer. No, lo último fue algo que a mí, o sea, me choqueó en el momento porque yo no podía entender que un chico saliera así de la nave pero escúchame, no solo, ahora perdóname que te interrumpa porque me parece interesante reforzar la parte de la historia, no solo que el pibe salió de un, digamos, que apareció de la nada en el cementerio, sino todo lo que te dijo, que no lo pudo haber advertido, nadie se lo pudo haber contado, o sea, es creer o creer. que mi hijo se llamaba Matías. Pero además que lo que te dijo, la manera en la que te habló, la frase que te decía tu hijo, digo, creemos en que hay algo más. Sí. Que hay vida, como decía Sueiro, vida después de la vida, ¿no? Totalmente, totalmente. Cuando Víctor Sueiro a mí me llama, porque él había, él me comentaba que él me llamó porque él, la noche de la tragedia de Cromañón, él es el 31, y siempre no lo festejó porque estaba muy dolido por toda la gente que había muerto. Entonces, él me trató de contactarse conmigo, se comunicó conmigo y me invitó a su casa. Entonces, fuimos con Romina a la casa de él. Pensamos, una charla de una hora. Nos quedamos horas, volvimos doce y media de la noche a casa. Horas y horas. Te recibió Víctor, te recibió solo, con su familia. Solo, en su casa de Vicente López. Solito. Él, jarras de café, mi hija y yo, los tres solos, y el grabador, ¿no? Una persona sumamente amorosa, increíble, y lo interesado que estaba, ¿no? Logré entender un montón de cosas. Después me comuniqué, pero me pasa muchas veces, ¿viste? Hace poco me comuniqué con Aristida. Ah, mira. Mira. Y, pero también, ella me llama a mí. Claro, claro. Porque en este tema, en estos temas, hay mucha gente que se para en la vereda de no creer, por miedo, tal vez por desconocimiento, o porque también hay mucha gente que le ha hecho mal a la historia de tratar de tener una señal de un ser querido que murió, porque hay muchos chantas, hay mucho fraude, en este, es un tema muy sensible. Es muy sensible. Por eso, a mí me gusta siempre escuchar la historia en primera persona al que la vivió, que ahí hay veracidad al cien, porque tu relato, por algo a Víctor Suegro le llamó la atención en su momento. Obviamente, tiene todos los condimentos de la fe, que en definitiva es un poco, el objetivo de este programa es ese, no es dar miedo, es a partir del entretenimiento y de las historias tener un poco más de fe, porque todos perdimos a alguien. O sea, esto es algo concreto, algunos de una manera más fuerte como la tuya o más brusca, porque fue medio como de un día para el otro, de manera accidental o por negligencia, bueno, ya ese será otro debate, pero digo, sin embargo, quiero volver a un momento de tu relato que es el del principio, obviamente, sabemos por lo que vos viviste y por lo que muchos creemos que hay algo más y que ellos están en otro lugar, ¿no? Sí. Pero vos tuviste una sensación extraña cuando llegaste a ese boliche donde tocó Callejeros, ¿no? Sí. Lo dijiste al pasar y no te quise repreguntar en el momento, pero ahora tiene sentido por todo lo que contaste. Vos tuviste una incomodidad como que te decía, che, acá hay que irse. Yo, partamos de la base que yo no quería ir, no quería ir. De hecho, ese día almorzamos y yo me acosté y estaba enojada. Yo no quería ir. Y mi marido, hace un tiempo atrás, te voy a llevar unos meses atrás del recital, en octubre. Mi hijo le cuenta a mi hija una cosa que él había vivido y que tenía miedo de contar. Mi hijo tenía sonambulismo cuando era chiquito y se despertaba por las noches y corría por toda la casa. ¿Viste? Y uno lo llevaba al baño y le decía Matías, hace pis, Matías, lavate la cara, Matías, Matías tranquilo, te le embalgaba la boca. Se ponía helado de frío. Bueno, y eso lo sufrió años. Una noche se acuestan los dos en la misma pieza y se ponen a charlar y le cuenta Matías a Romina porque Matías era el encargado, yo trabajaba, mi marido trabajaba y Matías era el encargado de limpiar los muebles y Romina de otras cosas. Bueno, esa semana habían pasado y habían dejado una imagen de Jesús Misericordioso. Yo había puesto en el modular. Matías había limpiado los muebles y cuando ve la imagen de Jesús Misericordioso se quedó duro. entonces le cuenta a la hermana que él ustedes viste que ustedes se ríen y yo no me acuerdo al otro día cuando ustedes me dicen que yo corro por toda la casa y qué sé yo y él dice que él corre, corre porque lo ve al chabón le decía él lo ve al chabón y corre, corre, corre hasta que se cae en un pozo. Bueno, cuando a él le toca limpiar los muebles y ve a Jesús Misericordioso le cuento esto a la hermana la hermana me llama al trabajo por teléfono y me dice mamá tenés que hablar con Matías porque Matías está teniendo sueños terribles. Le digo ¿qué pasa? Bueno, a la noche llegué lo agarro a Matías y le digo Matí, hablame con sinceridad ¿qué es lo que te sucede? No mamá, lo que pasa es que la gente va a pensar que yo soy loco le digo no hijo contame ¿qué pasa? Bueno, me dicen a mí me pasan muchas cosas mamá me dijo yo por ejemplo voy al gimnasio cuando voy al gimnasio me encuentro con una mujer que tiene así 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 y yo eso yo lo vi la noche anterior mamá me dijo yo ya lo viví después a veces paso por la pieza de Romina y la veo que está estudiando porque tiene que rendir al otro día y me da ganas de decirle Romy no estudies más porque vas a probar porque yo ya lo vi ayer ¿qué edad tenía tu hijo cuando tenía estas visiones? hasta los 14 años lo tuvo claro desde los 4 años hasta los 14 como es difícil llegar a una conclusión porque a mí no me cerraba por ningún lado cada vez que avanza este programa y que yo me meto más en este tema me doy cuenta de que efectivamente hay más preguntas que respuestas que la mente nuestra tiende a querer cerrar y buscar una conclusión y a veces no hay y lo que tiene que quedar es una pregunta hay algunos algunos puntos de referencia interesantes me parece como por ejemplo este que tu hijo ya estaba conectado ya tenía ahí una especie de sensación extra extra o paranormal o sobrenatural o espiritual esto que vos viste en la experiencia cercana a tu propia muerte cuando estuviste internada donde lo viste a tu marido y a tu hijo tu hijo ya estaba como iluminado como que ya no estaba en este plano a tu marido lo viste como si fuera de carne y hueso se te apareció vestido de jean dijiste pero para esa altura los dos ya habían fallecido ya habían fallecido y se te presentan en esa experiencia donde te dicen que tu historia acá todavía seguía por ella por tu hija claro claro en todo este tiempo y con esto te voy a despedir porque realmente Miriam es impresionante tu historia te quiero agradecer primero la confianza en mi y en el programa y después te quiero contar que están llegando un montón de mensajes que si te vas a quedar escuchando la radio los vamos a poner al aire es más mucha gente me está pidiendo el teléfono de la radio para mandarte un audio lo digo 11 27 84 107 13 ese es el whatsapp en audio pueden mandarle ahí a Miriam 11 27 84 1073 Héctor me dice acá Esteban estoy trabajando en la ambulancia y yo trabajaba también ese día de la historia de esta mujer llevé muchos chicos que estaban fallecidos en la ambulancia hasta el hospital Fernández me están haciendo acordar mucho ese día con mucha tristeza y emoción un abrazo fuerte para Miriam dice Esteban que nos está escuchando Gisela Cáceres por Dios un abrazo enorme para esta mujer que está al aire cuánta fuerza no puedo parar de llorar bueno un abrazo de Gisela y así me están llegando muchos mensajes nos están llegando muchos mensajes yo te quiero agradecer a vos y te hago la última pregunta sí en todo este tiempo ¿tuviste algún otro contacto en sueños con tu marido o tu hijo? con mi marido sí tuve tuve varios sueños la mayoría fueron feos el último fue lindo pero el último fue muy lindo fue como un mensaje para tanto para mí como para mi hija fue muy lindo y de mi hijo ¿sabes cuándo lo sueño a mi hijo? y cuando tengo contacto como que como que está conmigo cuando viajo y veo lugares hermosos llenos de paz y de tranquilidad ahí ahí está tu hijo mira te voy a decir algo en tu nieta mira te voy a decir algo te voy a leer un mensaje más porque me están llegando muchos también a Instagram Héctor Locutor Ok Héctor Locutor Ok Víctor Lescano es un oyente de pop a quien yo conozco porque formó parte de mi primera etapa en esta radio donde estuve muy en contacto con la gente hicimos eventos hice muchas locuras en esta radio todas lindas y conocí mucha gente y Víctor Lescano junto a Samira son una pareja que se conocieron a través de la radio los dos escuchaban la noche pop y se pusieron de novio y hoy hace muchos años están juntos Héctor vengo en el bondi escuchando el relato de esta mujer desde que empezó que estoy llorando que otra prueba se necesita para saber que hay algo más allá de este plano que otra prueba se necesita de que estamos de paso me encantaría abrazar a esta mujer muy fuerte saludos dice Víctor yo creo que todos te estamos abrazando y yo voy a decir algo más mira durante mucho tiempo yo dudé no en este relato sino en mi carrera y desde que me dedico a este programa muchas veces dudé en decir algo que yo percibía y sentía por miedo a que se tomara como una falta de respeto o que alguien se burlara de mí pero voy a romper ese prejuicio y esa autocensura que me estaba poniendo hasta hoy porque lo voy a hacer ahora con vos y lo voy a hacer cada vez que lo sienta quiero decirte algo tu marido y tu hijo están acá acá con nosotros están en esta charla están se siente la presencia de ellos yo estoy segura de que es así yo estoy segura de que es así y de donde están están maravillosamente y sé que me están esperando y algún día nos vamos a abrazar de vuelta estoy segura totalmente ¿cómo se llama tu marido? Roberto Daniel Calderón Roberto y Matías y Matías Nicolás Calderón bueno ahí están también ellos dos presentes en esta comunicación Miriam te mando un beso grande y un super abrazo ya nos vamos a conocer personalmente y seguramente te lo digo que sí sí nos vamos a conocer muchísimas gracias bueno un beso a tu hija también un beso gracias Héctor buenas noches buenas noches bueno vamos a ir a hacer la primera tanda del programa nos acomodamos las emociones y los sentimientos todos y empezamos de nuevo la noche paranormal hasta la medianoche escuchás a Héctor Roussi en la Pop 101 5 una historia atrás de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta las 0 horas escuchás la noche paranormal que bien somos muchos muchos los de Cro-Magnon somos muchos los que vemos y escuchar el relato de esta mujer me hizo volver muy atrás así que porque en el lugar que yo estaba también había gente de ese lugar así que bueno también me contaron sus relatos y la verdad es increíble que haya pasado de esto mucha fuerza para esta gente hola Héctor Mona impresionante historia esta mujer que fuerza esta mujer que siga para adelante hola Héctor acabo de escuchar el relato de esta señora no para de darme frío con la espalda impresionante yo creo en todo creo en todo he tenido muchas experiencias que mil veces quise llamarte ya te contaré algún día pero me impresionó que no paro de sentir escalofríos pobre señora que Dios la ayude la proteja terrible terrible la experiencia de esta mujer le mando un beso enorme la verdad que estoy muy conmovida muy hola Héctor que tal como anda la verdad lo que yo la conozco a esta mujer es terrible terrible y como lo relató y que loco que loco esto que ella vivió yo tengo una amiga también que falleció ahí en este boriche que no quiero nombrar tampoco y es terrible así que bueno es hermoso la historia que contó que es algo paranormal y verdadero así que bueno te mando un abrazo grande y un abrazo para ella y bueno y sé que los hijos el hijo y el mérito están con ella gracias Héctor nos vemos mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola Héctor buenas noches mira soy camionero venía escuchando descargué en el mercado central y voy a cargar a Luján mañana venía escuchando a esta mujer te juro que las lágrimas paré en el peaje de la hoja terminada de escuchar relatos y me caían como si fuera parte de mi familia viste cuanta fuerza cuanto todo y vive en el cuaderno de Buenos Aires y escucha tu programa pero este relato fue algo increíble por lo que vivió esta mujer la verdad que mis respetos mi admiración y le mando un abrazo grande a esta mujer y a vos también y a todos los del equipo abrazo grande lo sigo escuchando hola Héctor buenas noches la verdad que nada me hizo recontra la limiar a mi cromañón me llega mucho porque yo justo nada cuando fue esa vuelta la tragedia era el 39 de diciembre yo lamentablemente cumplo ese día los años imaginate que estábamos reunidos con mi familia y la tele prendida viendo como sacaban cuerpos es terrible después con el tiempo bueno si tuvo amigos que me enteré que por H o por B no fueron y agradezco digamos por alguna razón de que la vida me los dejó pero la verdad que es terrible el testimonio de Miriam le mando un abrazo a Miriam a su familia y ojalá que que sí que ella pueda tener siempre esa fortaleza ¿no? no hay un fin de año que hubo un día de cumpleaños que si estoy en familia siempre me acuerdo siempre que levanto mi copa brindo por los pibes de Gromañón y digo que no se olviden no sé por qué tengo esa cuestión esa sensibilidad abrazo Damaris de General Rodríguez gracias Damaris gracias a Miriam que contó esta historia y a todos ustedes que están del otro lado siendo parte del programa miren tengo ganas de agregar algo más tengo muchos mensajes para compartir todavía ni abrimos el programa no les conté lo que vamos a tener no representé a la mona el equipo son dos cosas al mismo tiempo que pasan lo que uno siente a lo que le voy a dar bola a esa voz que estoy sintiendo de que es lo que hay que hacer y después que estamos en el aire en el pop a quien les agradezco que me den esta confianza de hacer lo que quiero al aire pero hay una pauta comercial de auspiciantes que están acompañándonos para que sus avisos salgan en la primera hora del programa entonces voy a hacer otra tanda ahora así cumplimos con todos volvemos y seguimos charlando de esto no se vayan hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la noche paranormal 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 estás en la pop escuchando a Héctor Rosy hola Héctor buenas noches Miriam toda la fuerza todo un abrazo del alma Miriam la verdad Héctor venía en el colectivo me caían las lágrimas escuchando el relato de esta señora que fuerza Miriam te admiro abrazo gigante cuídate mucho y bueno no sé qué decirte Miriam abrazo gigante abrazo del alma Miriam Héctor mi nombre es Marisa y escuché el relato de esta mujer me me impactó me gustó y bueno yo tuve varias experiencias como ella así que le creo y muy emocionante y como no creo en las casualidades y en las causalidades nunca escuché tu radio prendí el auto yendo para mi casa y aparece esta nota la verdad me impresionó mucho un abrazo enorme para esta mujer que más allá de su historia está bendecida besos falta un minuto para que sean las 9 de la noche quedamos todos sensibilizados no solamente por por el relato en primera persona de Miriam sino por Cromañón que a todos nos toca tenemos muchas ganas de de contar mil cosas pero lo que les dije recién banquenme una tanda más que tenemos que hacer así cumplimos con nuestros auspiciantes no no la quería interrumpir a Miriam en el medio del relato y yo sé que toda la gente que auspicia en pop y en la noche paranormal va a entender y también nuestros compañeros del departamento comercial que que no ha podido interrumpir para decirle mira dame un minuto y ponemos ya volvemos no lo pude hacer ponemos la última tanda de la hora ahora y ya volvemos sin interrupciones no se vayan no te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia esto es la noche paranormal hasta la medianoche en la pop 101.5 así es ahora sí 9 de la noche con 3 minutos hola Héctor dice Gustavo espectacular este programa cuando puedan repitan el relato de la mujer de Miriam lo vamos a poner al aire el viernes seguramente lo vamos a volver a poner al aire para la última hora del programa porque hay mucha gente que está pidiendo escucharlo otra vez tremendo como arrancamos la noche en el auto mientras llevaba a los chicos al club no podía dejar de llorar un abrazo a esa mamá dice mi genio amor 73 San Angie Román qué hermoso relato el de Miriam y qué triste la ves me emocionó mucho dice Angie también en mi Instagram en Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK digo mi Instagram también porque justamente Miriam llegó al programa a través de mi Instagram ella me escribió me contó me tituló su historia y por eso la llamamos hoy como primer oyente por eso lo digo cada rato porque hay gente que quizás no está escuchando la radio ahora escucha esto después en mi YouTube o en Spotify o está ahora y quizás no anota el WhatsApp pero sí se acuerda de lo de Héctor Locutor OK y me escriben ahí bueno de hecho le pido después a Iván Cano pasame el contacto de Miriam que la quiero la quiero agendar al WhatsApp y la quiero ir a conocer no sé algún sábado si ella me lo permite me gustaría conocerla a ella y a su hija para charlar para charlar más todavía de esto porque me parece que esta historia se tiene que conocer ocurre con Cromañón que cada vez a ver a todos nos pasa lo mismo ¿qué estábamos haciendo ese día? todos vamos a ese lugar yo me acuerdo que estaba recién recibido hacía dos años que me había recibido de locutor ya estaba trabajando estaba trabajando en otra radio y en América en Intrusos era mi segundo año de Intrusos y yo no soy roquero no era de ir a recitales pero sí conocía Callejeros sí sonaba pleno mira trabajaba en Radio 1 en ese momento en otra radio que en ese momento era re potente Radio 1 y sonaban los temas y yo pensaba cuando me enteré de la noticia también trabajaba con con un periodista político en una radio AM y me acuerdo que me tocó trabajar ese día donde la noticia era era un programa de la primera mañana salía al aire de 6 a la voy a nombrar es Alfredo Leuco salía al aire de 6 a 9 de la mañana y claro la noticia era la tragedia de Cromañón porque había pasado la noche anterior yo me acuerdo que me recontra sensibilizó encima en esa época vivía en colegiales yo y y dije yo podía haber estado ahí porque si bien no era fan de callejeros podía haber ido a cubrirlo por la radio podría haber ido de curioso y y no estuve ahí pero sentía que estuve ahí no tenía no tuve amigos que estuvieron esa noche pero sí conocidos de amigos que me contaron historias parecidas a la de Miriam y todos tuvieron experiencias sobrenaturales yo me acuerdo que ese día lo que hice fue ir al cementerio de Chacarita y a ver de qué manera podías dar una mano porque me acuerdo patente que había muchos padres que estaban tratando de ver si su hijo estaba vivo o muerto una locura una locura y siempre tuve esa sensación de de que yo podía haber estado ahí y que todos morimos un poco en ese Cromañón todos morimos un poco sobre todo los que en esa época éramos adolescentes o jóvenes yo tenía 25 años pero era como podía haber estado ahí nunca quise hacer una historia central con el tema miren que recibí muchas historias como la de Miriam como la de Miriam ninguna me rectificó recibí muchas historias que hablaban de fenómenos alrededor de Cromañón me parecía una falta de responación otro estado al que estábamos a las 8 de la noche yo vine a la radio como todas las noches viste que uno se hace problemas por boludeces que si llegas un minuto tarde o dos el tránsito el auto la rutina esto fue un mas la historia de Miriam fue un masazo para ubicar las cosas donde van lo importante donde va y lo que no es tan importante o ubicarlo en otro estante o directamente tirarlo a mi me dejó como en pausa en una pausa super espiritual emotiva y positiva también porque mas allá de que la historia de Miriam es muy dolorosa todos estuvimos o conteniendo las lágrimas o llorando si yo hubiera estado de ese lado donde estabas escuchando la radio seguro se me caían las lágrimas acá como me tocaba seguir sosteniendo el diálogo no se me la banque pero barrió con algo esta historia y generó una atención distinta también para nosotros que estamos haciendo el programa en las tandas estas que hicimos hablábamos con Mauro Campañolo a quien saludo que está en la puesta al aire y también me contaba cosas de Cromañón contaba Mauro que toma mucho subte y que cuando cuál es la estación por la que pasas que están las zapatillas que está como el homenaje en la línea H en 11 bueno ustedes que tampoco que tomas el subte todos los días también no hace falta que yo te lo cuente pero está bueno la emoción que te genera a mí me pasa lo mismo cuando paso por la calle cuando paso por la calle donde funcionaba el boliche y cada vez que alguien cuenta una historia de Cromañón me genera una una gran escucha y un absoluto silencio y respeto por lo que vivió esa persona y yo sé que es lo mismo que te pasó a vos que estás escuchando sé que es lo mismo entonces este programa tiene está cumpliendo una función yo ya lo veo desde hace meses pero lo estoy sintiendo mucho últimamente y esto me lo termina de confirmar de que la noche paranormal empezó siendo un programa de historias de terror o de fantasmas y terminó siendo un lugar que no tienen los medios hoy ¿qué querés que te diga? no lo tiene ningún ningún canal de tele ningún programa parecido ningún programa de radio no hay un espacio como este no, no hay no lo digo ojalá que me interpreten bien porque no lo digo desde que ha agrandado este tipo conduce el programa y dice que el programa es único no lo digo ni siquiera me siento protagonista del espacio cuando digo esto porque a mí me sorprendió tanto como a vos esto me siento party súper agradecido de estar de este lado pero si estuviera de ese del otro lado del parlante sería lo mismo la experiencia es la misma la noche paranormal borra los límites rompe los roles no hay conductor conductora oyente no existe fíjate que nosotros no usamos la palabra oyente vos y nosotros juntos fin no hay más y las historias que las historias no se cuentan en otro lado por ahí leía a alguien que me tiraba muchos elogios a mí me da vergüenza ser tan autorreferencial al aire cuando el mensaje es extenso y dice muchas cosas lindas pero yo las leo igual para mí las leo para mí y me decía algo que me dejó pensando una persona me escribía recién en el instagram y me decía mira lo que genera este espacio de radio que invita a alguien a abrir su corazón y relatar este tipo de historias yo solamente les digo gracias súper gracias gracias porque este programa es además de que cada noche es diferente terminamos siendo nosotros también protagonistas pero también sorprendidos de lo que va ocurriendo en el aire a veces es algo cómico y a veces es algo trascendente como esta historia pero todo es la noche paranormal y tiene que ver con vos tiene que ver con vos bueno para vamos ordenarnos Gabriel me está esperando hace una hora y once minutos Gabriel ¿estás ahí? obvio que estoy acá bueno loco te tocó ser testigo a vos también de esta historia tremenda muy fuerte muy fuerte la verdad muy fuerte la verdad bueno Gaby vos tenés una historia para relatarnos también si tengo mi humilde historia te escuchamos mi vivencia como le digo yo más que historias y en la próxima estación es no es cruzaba siempre un descampado un campo grande que es conocido porque ahí hubo también pasaron cosas feas digamos ahí hubo hallamos de cuerpos hubo asesinatos acá en la zona es reconocido el lugar este y yo lo tenía que atravesar porque me ahorraba como diez, quince minutos yo iba caminando era mi primer laburo como digo y lo tenía que atravesar toda la la madrugada hacia las tres y media por ahí y este lugar eh vos dices una idea que estamos hablando de de otra época ¿no? ajá eh yo crecí o sea prácticamente ahí había canchitas tipo potrero todo así porque es un lugar muy grande y nosotros nos criamos jugando ahí y esto que te estoy diciendo del que hubo hallazgos de cuerpo de todo esto también lo cuento en primera persona disculpa se me quiebra un poco la voz ¿sabes? porque a un chico a un amigo mío de la vuelta de casa en la esquina de casa eh hubo un tiroteo un enfrentamiento con otra persona y después no no hallaban el cuerpo y nosotros jugando la pelota con mi hermano y hasta estaba estuvimos el chico también una tarde bueno está lleno de un campo que estaba lleno de árboles todavía mucha maleza y nosotros encontramos el cuerpo y esto salió en los hicieros salió en todos lados y nosotros viste como si fuese a veces parece exagerada la ficción la película todo eso pero nosotros también nosotros estábamos jugando y vimos o sea salía de la tierra así literal salía una mano y a nosotros nos tocó encontrar ese cuerpo ahí en este campito donde donde después con el tiempo esto habrá sido unos 10 años antes nosotros teníamos sí, habríamos tenido 8 o 9 años y después me me tocó vivir por lo que te estoy llamando ahora pero bueno también viene viene hay caso para saber para que la gente se sitúe en la situación de donde estaba lo que yo tenía que atravesar todos los días yendo al trabajo o sea en un lugar que no era agradable digamos por así decirlo y bueno en este lugar también o sea se encontraba mucha bueno yo escuchaba también que decían la gente que te llamaba antes que dejaban mensaje a vos decir que no decís a la gente pero eso se hace difícil decirlo de otra manera no pero pará pero ustedes sí pueden decirlo vos podés decirle a la gente a mí no me gusta usar la palabra la gente pero vos sí así es más fácil si no tenés que dar una vuelta y bueno también había cosas como brujería así cosas ocultismo así era era normal para nosotros porque nosotros crecimos acá en una cuadra de este campito o sea nosotros íbamos a jugar a la pelota como te digo era otra época nosotros salíamos todo el día de acá a veces era de noche y seguíamos jugando ahí que hacíamos chozas y siempre había o sea como quien dice brujería así ofrendas satánicas llegamos a ver vísceras supongo que se habrán sido de animales pero bueno todo ese tipo de cosas ahí en este lugar Dios mío gracias por contarlo y gracias por gracias por contarlo y por esperarnos Gaby no 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 por favor te mando un abrazo grande un abrazo gracias loco bueno historias reales en primera persona para hablar en vivo con nosotros 4 535 4204 es el directo de la pop 4 535 4204 para hablar en vivo la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 1073 vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 1073 audios de whatsapp al mismo número 11 27 84 1 0 7 3 te podes reportar en vivo seguime en instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok todavía no subimos fotos ni nada pero pueden reportarse escribiendo un mensaje privado en mi instagram héctor locutor ok bueno te voy a presentar mona estuviste estuvo desde el principio del programa pero la verdad que el clima estaba ahí siguiendo la historia emiria romina carballo la mona hola mona buenas noches hola héctor rossi buenas noches buenas noches paranormales y la verdad que me parece excelente este que que nos hayamos quedado así en silencio atentos escuchando el relato lo merecía y así se así se percibió y así los mensajes de la gente héctor en un rato vamos a hablar volvemos a al tema de creer y no creer para los que creen en vida extraterrestre hoy le vamos a contar los seis lugares donde puede haber vida extraterrestre características del lugar seis lugares puntuales oíme de argentina o del mundo del mundo pero tienen que ver como con otra galaxia donde ya se ha constatado que puede haber vida son seis lugares y por ejemplo te llamas europa en que parte jupiter marte y demás con todas las características y eso tiene que ver con un estudio científico que se realizó porque el que no cree dice imposible no existe otra vida que no sea la que conocemos la humana la humana claro bueno existe vida extraterrestre en seis lugares distintos y hoy te vamos a contar las características de estos lugares quédense con nosotros nueve de la noche con dieciocho minutos podemos hacer un adelanto de la historia de hoy hoy hay una historia que como es martes es historia retro y es muy fuerte porque seguro no la escucharon formó parte de la noche paranormal de el momento en el que no estábamos aquí en la pop este es un adelanto esta es la historia real de la ley de los muertos en primera persona soy abogado tengo más de tres décadas de ejercicio profesional he conocido cantidad de historias y por supuesto sé crearlas pero esta que ahora van a conocer es real por cuestiones que conciernen a la profesión y cuestiones políticas muy a mi pesar me veo en la necesidad de omitir nombres y lugares situémonos hacia mediados de los 90 sin pelos en la lengua voy a decir que desde mis inicios yo supe a donde quería ir sin importar los costos o la dignidad empecé representando a tipos sin moral regentes de lampa y negocios sucios fui escalando posiciones hasta que forjé mi lugar como defensor de esos que cuentan con el capital para costearse la mejor defensa posible comisarios empresarios jueces justamente mi anécdota comienza con el hijo de un juez el pibe iba a todo trapo por una avenida principal eran las 7 de la mañana de un lunes y el muchacho venía de joda los que no querían saber nada de fiestas eran 2 que estaban cruzando camino al colegio este imprudente pasó en rojo y los levantó como muñecos de trapo al ver el quilombo que había hecho retrocede pero se la da contra el auto de otro tipo un señor que trabajaba de mecánico este fue mi punto de partida en un juicio que no duró más de 3 meses yo logré demostrar que el culpable era aquel tipo que iba a trabajar y no el buen hijo drogadicto del juez que se dio a la fuga con parte del cuero cabelludo de un pibe en el capot del auto por supuesto aquel tipo manejó de manera imprudente y chocó al auto con la fuerza necesaria para darle impulso durante el juicio el laburante me señaló con el dedo y me dijo el día que me muera vos no vas a vivir nunca más tranquilo yo me mantuve sereno estimando como es la justicia en este país yo sabía que de su condena de 15 años el tipo iba a salir en 7 una semana después del juicio y posterior condena recibió una noticia el tipo que había estado preso acababa de fallecer en la cárcel al parecer uno de los dos pibes muertos era sobrino de un narco capo del penal por supuesto aquel tipo sabía que el pobre diablo era inocente los que no sabían eso eran sus compañeros sobre todo dos fulanos que buscaban ascender en la jerarquía tumbera estos tipos no tuvieron mejor idea que coser a puntazos al inocente ese me contaron que el tipo se arrastró hasta su celda dejando un charco de sangre y con las últimas fuerzas que le quedaban escribió con su sangre mi nombre en la pared de su celda como se podrán imaginar siempre fui un tipo racional pero acá es el punto donde la lógica se me puso patas para arriba primero fueron las frutas y verduras en mi casa todo se pudrió de golpe como buen abogado que busca razones yo determiné que el congelador andaba mal después fueron sombras figuras negras moviéndose por mi casa para 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 solo un adelanto acá 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 cachito recién empezamos me la dejaste picando vanguer un poco recién empezó el programa vamos hasta las 12 de la noche en vivo no que adelanto adelanto de sueldo sigue siendo el beso esa vendría bien adelanto de sueldo vendría bien bueno estamos en vivo quédense con nosotros en un rato la historia completa pero hay más hay otra historia central en un ratito el maestro Antonio Laceras en vivo y el consultorio de mucha con mucha pregunta te digo sorpresas y voz del otro lado 4 535 4204 el vivo el directo si querés escuchar este programa nuevamente todos los contenidos de la noche paranormal yo los subo a mi canal de youtube Héctor Locutor suscríbete gratis a mi canal de youtube Héctor Locutor apretá el botón de suscripción y podés escuchar otra vez los contenidos los programas completos las historias centrales de hecho el relato de Miriam después lo voy a cortar y lo voy a subir a mi youtube a Héctor Locutor porque quiero que quede ahí para que lo puedan escuchar nuevamente Héctor Locutor mi canal de youtube Instagram seguime en arroba Héctor Locutor ok o ok arroba Héctor Locutor ok mi TikTok arroba Héctor Locutor arroba Héctor Locutor vamos a ir a la tanda y a la vuelta hay mucho mensaje de audio muchos que han llegado con historias vos manda la tuya 11 27 84 1073 11 27 84 1073 ya volvemos estás en la pop escuchando a Héctor Rosy la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal tus historias en el aire hola Héctor hola Mona bueno quería contar una historia esto pasó hace más o menos 20 años tenía un amigo que estaba enfermo estaba en un lugar en el campo de Roberto estaba en un lugar medio oculto como para siendo para el lado de José C. Paz por la ruta 24 pero había que desviar y meterse bueno era todo un mapita en ese momento no había GPS no recuerdo si había celular pero si había era solo pararlo y bueno y él iba a ir y mejoraba y me contaba yo en ese momento era muy escéptico y lo vivía así como curioso y él me contaba que iba y que nombré un caballo blanco y me describía después bueno como somos todos a veces él se sintió mejor dejó de ir y bueno después cuando empeoró ese tipo de enfermedad cuando bajó la guardia te aniquil entonces estaba muy deteriorado para ir al campo de Roberto y me dijo si podía ir yo con una foto con la mamá en verdad llevando yo porque yo tenía auto y para llevar a la mamá y bueno fui y fui en modo curioso curioso escéptico lamentablemente lo tengo que decir porque es la realidad por eso sería que él vivía y bueno y se empezaba a dar todo y todo como me contaba el bonito nos poníamos todo alrededor de una cancha de fútbol chísimos cientos y cientos de personas y él aparecía en un caballo blanco y mucha gente tenía cicio yo no sabía por qué y no se sentaba sino que se la ponía atrás porque cuando él como quedó con la mano así en movimiento todo caía para atrás en un momento bueno todo muy precario parecía que no había no se lucraba si pagaba dos pesos de estacionamiento nada más y era también para la arena en un momento del fogón entonces vamos a picar algo ahí que ve como una cantinita y yo le digo a Cristina le digo me parece que la gente se tira y en eso aparece el hombre atrás mío y me dice disculpad y bueno cientos de personas yo seguro que brillaba porque era el único que no tenía nada de fe ni creencia y estaba en modo filgón 100% entonces me hizo traer una silla y bueno me hizo un movimiento ahí me dijo que yo estaba sano gracias a Dios y bueno me dio un consejo sobre mis hijos que es raro porque yo tenía 25 años ahora tengo 45 y raro más que aparentaba menos supiera que tenía hijos si tenía dos hijos bueno llega a la medianoche se va a dormir y se vende un fogón impresionante impresionante no sé describirlo pero un fogón nunca vi tanta pero parecía un lugar que venden leña y bueno quizás que tienen esos pilones de leña bueno era así por eso que entendí que la parte de la plata era para la leña y bueno y yo seguía en modo en modo curioso porque después me cayó la ficha de todo pero ese día para mí era como un guau parecía que había un parque de diversiones y me agarré un tronquito de esos que se prendían fuego y me paré para observar todo lo que más podía y bueno de golpe el susurro así hizo un silencio y se empezaron a escuchar todo tipo de cosas la única luz que había era la del fogón entonces yo alcancé a mi izquierda había una chica que tendría entre 13 14 y 18 años que la cabeza desde la pelvis hacia adelante hasta la pelvis y hasta atrás hasta la cola y ese movimiento de una forma bailé pero fuera de todo el razonamiento y todo impresionante y a la derecha había una chica que se revolcaba en el piso gritando como tipo un exorcismo y entre un padre muy angustiado y dos personas más la tenían y se revolcaba y todo un grito o sea era todo tipo de curaciones y bueno ahora han pasado 40 minutos todo se silenció y bueno la verdad que fue no sé como hace 20 años que le estoy preguntando a todo el mundo que nunca conté la historia pero siempre cuando se da el tema de lo paranormal y cuando se da el campo de Roberto y nadie lo conoce habría entre 600 800 personas impresionante bueno muchas gracias y por el próximo excedido el tiempo que se da el tema que se da el tema no se da el tema no se da el tema Gracias por ver el video. POP RADIO 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 5 POP RADIO 10 POP RADIO 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 años al primer congreso argentino de parapsicología que vos presidiste Antonio, él quiere ahora si vos tenés la oportunidad de comentar algo sobre ese encuentro que fue pionero en la parapsicología del mundo hispanoparlante de paso te felicitamos porque a veces la gente se olvida quién es Antonio Laceras que está con nosotros si, fijate que es cierto 41 años ya ahora el domingo se van a cumplir 41 años porque fue 4 al 6 de septiembre de 1981 y ese congreso tuvo tanta repercusión que años siguientes se le ocurrió a la gente del campo de la parapsicología y desde entonces se mantiene que el 4 de septiembre es el día del parapsicólogo argentino porque fue ese 4 de septiembre de 1981 que inauguramos el primer congreso argentino de parapsicología bueno, éramos todos muy jóvenes pero teníamos maestros muy muy avesados ahí por por única vez porque después hubo otros congresos pero no no estuvieron juntos tuvimos dos sacerdotes jesuitas parapsicólogos muy famosos en aquella época el padre Oscar González Quevedo que vino desde San Pablo Brasil él presidía el centro latinoamericano de parapsicología y también tuvimos un sacerdote jesuita argentino también maestro mío el licenciado Enrique Novillo Paulí y esto que voy a decir ahora probablemente sorprenda a mucha audiencia En esa época 1981 el padre Novillo Paulí era el director del instituto de parapsicología que funcionaba en la Universidad del Salvador la universidad que conocemos con el nombre Universidad del Salvador el congreso fue auspiciado y tuvo como participante al que era el rector de la Universidad argentina John Fitzgerald Kennedy donde yo hice toda mi carrera el filósofo Miguel Herrera Figueroa probablemente sorprenda a algunos que yo les diga que en aquella época había en la Universidad Kennedy en la Universidad del Museo Social Argentino y en otras universidades estaba la cátedra obligatoria de parapsicología sin la cual no te recibías de psicólogo repito lo que acabo de decir estaba la cátedra la materia obligatoria de parapsicología que si no la probabas no te recibías de psicólogo Dios mío cuántas cosas ya con el tiempo iremos hablando de todo esto 4 de septiembre di al parapsicólogo argentino bueno ahí lo vamos a tener presente también Antonio hay más preguntas a ver qué dicen hola Pop mi nombre es Luis es una consulta para el doctor Lacera es una pregunta bueno que vivió casi toda la vida en mi cabeza esto me pasó cuando yo tenía 4 años viviendo en una casa casilla de madera dormíamos con mi mamá en una cama casi de dos plazas con mi abuelo en ese entonces estoy hablando en el año 77 78 yo tenía bueno la edad que te dije 4 años y mi mamá estando durmiendo la noche se despierta pegando un grito un salto en la cama que había un tipo al lado mío del lado que yo dormía que estaba arrodillado le explicaba a mi abuelo cuando este él prendió la luz buscaron viste lo que es la inercia fijarse abajo la cama ella aseguraba que había un tipo que era parecido a San Cayetano parecido a San Cayetano después hacía hincapié en eso como para más o menos dar muestras de una figura y bueno que estaba como orando mirándome a mí como orando y bueno no sé yo toda la vida me hice la pregunta de qué significa eso cuál es el significado hasta el día de hoy no bueno en realidad mucho no averigüé pero bueno es una pregunta que vive dando vuelta en mi cabeza Antonio qué lindo qué lindo porque nos está hablando de una manifestación de una entidad pero que se acerca la imagen todos los oyentes la habrán entendido rápido la imagen de la persona que está allí arrodillada orando buscando transmitirle la energía vital el bienestar la armonía la sanidad a ese chico de cuatro años que mira como le quedó grabado con el tiempo es importante esto porque en general acá en el programa nos preguntan sobre entidades oscuras me asusté paso esto pero adviertan que también hay entidades armónicas la comparación que hace con San Cayetano qué interesante bueno estas cosas ocurren y todas estas entidades nos están acompañando en este mismo plano en el que vivimos nosotros aunque muy de vez en cuando somos capaces de la espiritualidad no tiene ninguna relación con ninguna religión ni con ningún culto la espiritualidad es cuando yo hago la búsqueda para entender nada menos que para qué aparecí yo yo este humano que habla para qué aparecí yo en este plano en esta época en este lugar del universo cuál es mi rol y función en la armonía universal en la gran arquitectura universal esas son las preguntas que se hace la filosofía espiritual no sólo el para qué el sentido de lo que hago sino el sentido trascendente de lo que hago lo que yo como humano estoy viviendo y haciendo y protagonizando en este plano en qué sentido sirve a la gran armonía universal eso eso es lo que busca la filosofía espiritual Antonio nos bancas un minutito que ahí seguimos por favor no se vayan el maestro Antonio Laceras responde en vivo a las 10 de la noche con 22 minutos 11 con voz aserrada hace tiempo ya cuando estabas con la cuña es un ente que se hace llamar ENET que la verdad estuve indagando buscando pero no sé y no pude dar con su procedencia pero se manifiesta como si fuese un lobo un hombre lobo y no le entiendo el idioma y la verdad que a veces me olvido de lo que pasa pero cuando lo vuelvo a soñar las manifestaciones me vuelven a temblar todo el cuerpo me gustaría saber que podría ser bueno Antonio claro el final de la pregunta es clave me gustaría saber que podría ser y podría ser cualquier cosa el tema es que no tenemos que buscar como respuesta que podría ser lo que hay que preguntarse es saber que profesional de este campo me puede ayudar a encontrar la respuesta porque es como llamar al odontólogo y mire me tengo un dolorcito por el momento que que podría ser bueno puede ser esto el otro ahora venga al consultorio y el odontólogo lo va a atender esto es lo mismo yo lo digo así irónicamente para no dramatizarlo pero lo que nuestro oyente nos está diciendo y que le viene pasando desde hace años por lo que acabo de escuchar amerita una consulta profesional con la gente que está en el campo de lo esotérico de lo espiritual y ahí se le podrá indicar qué es o sea primero el diagnóstico qué es lo que realmente le está ocurriendo y luego cuál es la manera para resolverlo no se trata de podría 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 ser cualquier cosa lo importante es tener la respuesta concreta para darle la solución más preguntas María Inés es antropóloga le gustaría que el doctor Lacera se explicara cuál es la idea que tiene él sobre el origen de los humanos en la tierra porque varias veces le escuché decir que no está de acuerdo con la teoría de la evolución Antonio sí puedo responder pero estamos en un problema Héctor tengo los próximos 50 minutos para hablar ay no no yo tengo los próximos 50 minutos así que sí en breve está bien lo que dice este Marín yo estoy totalmente en desacuerdo con la forma en que desde la escuela primaria secundaria la universidad la academia nos dicen cómo surgió la vida en la tierra y la evolución nos dicen la tierra era como el planeta Venus hoy en día totalmente cubierto de nubes entonces llovía todo el tiempo había solo mares y océanos y resulta que había relámpagos refusilos y un relámpago hizo impacto en el mar en el océano y ahí surgió la primer molécula y entonces después a lo largo de los millones de años etcétera hasta que llegamos nosotros los humanos claro a mí me suena a un cuentito de hadas de cuando la gente de mi edad cronológica teníamos seis o siete años sí efectivamente estoy convencido y en otro momento con más tiempo lo desarrollamos estoy convencido que la vida en la tierra no es originaria de la tierra estoy convencido que los seres humanos somos una especie artificial creada y eso se ve bien en los mitos en las leyendas así que efectivamente eso es lo que estoy convencido Antonio hoy le vamos a poner puntos suspensivos para continuar el próximo viernes con este consultorio ¿qué te parece? me parece excelente te pueden escribir a vos ¿cómo te siguen? bueno entren en mi página web en antoniolaceras.com abren antoniolaceras.com arriba a la derecha están todas mis redes sociales instagram twitter facebook todo a la izquierda está mi email el teléfono del instituto en antoniolaceras.com están los cursos que estamos dando a distancia los libros que publicamos las investigaciones que estamos haciendo así que los invito a que recorran www.antoniolaceras.com un aplauso para el maestro Antonio Laceras en vivo en la noche paranormal gracias Antonio un abrazo para todos hasta el viernes hasta el viernes un abrazo ahí estaba el maestro Antonio Laceras 10 de la noche con 27 minutos quédense con nosotros que ya volvemos esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101.5 ¿está Sandra en el directo Sandra ¿estás vos? hola ¿qué tal? buenas noches Héctor sé que te da vergüenza contar la historia ¿no? sí bastante bueno ¿quién me la me la me la va a contar ¿me la contás vos? ¿te animás? sí bueno adelante te escuchamos bueno resulta que un amigo vino a buscarme la mañana de la tragedia de Cromañón y mi hija tenía siete meses de nacido no sé no sé por qué ese día empezó a levantar fiebre y a mí me daba mucho mucha cosa dejarla con el papá tan chiquita con fiebre bueno nada mi marido siempre me hizo la segunda en todo pero a mí me dio cosas y yo siempre digo que mi hija me salvó la vida a mí Zoe me salvó la vida ¿por qué? y porque al levantar fiebre yo no me quise mover de su lado claro justamente por quedarte a cuidarla no fuiste claro justamente y mi amigo bueno fue y en la tragedia esta perdió a la novia y bueno nada después los traumas y todo qué sé yo claro un hecho que tuvo sentido mucho después che gracias por contarlo Sandra no por favor Héctor hermoso tu programa bueno gracias por estar ahí un beso grande dale chau chau gracias a todos por lo que dicen para hablar en vivo vivo al 11 27 84 1073 o nos llamás al 4 535 42 04 llegó el momento todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral de 20 a 24 pop radio si querés llamar en vivo 4 535 42 04 4535 42 04 escribí la palabra vivo al 11 27 84 1073 vivo al 11 27 84 1073 suban el volumen historia central historia central estreno no perdón retro historia central retro en el aire esta es la historia real de la ley de los muertos en primera persona soy abogado tengo más de tres décadas de ejercicio profesional he conocido cantidad de historias y por supuesto sé crearlas pero esta que ahora van a conocer es real por cuestiones que conciernen a la profesión y cuestiones políticas muy a mi pesar me veo en la necesidad de omitir nombres y lugares situémonos hacia mediados de los 90 sin pelos en la lengua voy a decir que desde mis inicios yo supe a dónde quería ir sin importar los costos o la dignidad empecé representando a tipos sin moral regentes de lampa y negocios sucios fui escalando posiciones hasta que forjé mi lugar como defensor de esos que cuentan con el capital para costearse la mejor defensa posible comisarios empresarios jueces justamente mi anécdota comienza con el hijo de un juez el pibe iba a todo trapo por una avenida principal eran las 7 de la mañana de un lunes y el muchacho venía de joda los que no querían saber nada de fiestas eran dos que estaban cruzando camino al colegio este imprudente pasó en rojo y los levantó como muñecos de trapo al ver el quilombo que había hecho retrocede pero se la da contra el auto de otro tipo un señor que trabajaba de mecánico este fue mi punto de partida en un juicio que no duró más de tres meses yo logré demostrar que el culpable era aquel tipo que iba a trabajar y no el buen hijo drogadicto del juez que se dio a la fuga con parte del cuero cabelludo de un pibe en el capot del auto por supuesto aquel tipo manejó de manera imprudente y chocó al auto con la fuerza necesaria para darle impulso durante el juicio el laburante me señaló con el dedo y me dijo el día que me muera vos no vas a vivir nunca más tranquilo yo me mantuve sereno estimando como es la justicia en este país yo sabía que de su condena de 15 años el tipo iba a salir en 7 una semana después del juicio y posterior condena recibí una noticia el tipo que había estado preso acababa de fallecer en la cárcel al parecer uno de los dos pibes muertos era sobrino de un narco capo del penal por supuesto aquel tipo sabía que el pobre diablo era inocente los que no sabían eso eran sus compañeros sobre todo dos fulanos que buscaban ascender en la jerarquía tumbera estos tipos no tuvieron mejor idea que coser a puntazos al inocente ese me contaron que el tipo se arrastró hasta su celda dejando un charco de sangre y con las últimas fuerzas que le quedaban escribió con su sangre mi nombre en la pared de su celda como se podrán imaginar siempre fui un tipo racional pero acá es el punto donde la lógica se me puso patas para arriba primero fueron las frutas y verduras en mi casa todo se pudrió de golpe como buen abogado que busca razones yo determiné que el congelador andaba mal después fueron sombras figuras negras moviéndose por mi casa me dije a mí mismo que aquello era producto de mis nervios otra noche me levanté para ir al baño no había necesidad de encender la luz ya que conozco bien mi casa la puerta del dormitorio estaba arrimada cuando llegué allí pude sentir una mano viniendo del otro lado estaba helada y me agarró de la muñeca me solté y corrí al baño la muñeca me ardía al revisar noté que tenía una marca circular roja rápidamente quise olvidar el asunto me dije a mí mismo que seguro me había pecado algo pero la cosa siguió estaba conduciendo un sábado cuando de repente el volante de mi coche se puso terco como si se controlase solo casi atropello a una pobre viejita tuve la fortuna de que la señora se arrojó a un costado y yo me la di contra el cordón de la vereda nuevamente quise alegar aquello como algo con una explicación una falla mecánica cuando las cosas en mi casa comenzaron a caerse por las noches o me despertaban sacándome la sábana ahí fue que supe que eso no podía tener explicación lógica tampoco ese tipo que vi sentado en mi cocina una madrugada yo me había levantado para tomar agua nada más llegar sentí el olor a tabaco intenté ignorarlo me serví un vaso de agua escuché una de las sillas moverse fue entonces que lo vi estaba en la mesa de mi cocina mirando contra la pared al notar mi presencia se giró su rostro era un cráneo estaba fumando y el humo salía por el montón de agujeros que tenía en el pecho se me cayó el vaso salí corriendo y me metí bajo las sábanas fui a varios curanderos brujos y magos pero estos me rajaban sin importar cuánto yo ofreciese me decían que era un chante y desalmado quise hablar con el hijo del juez para ver si entraba en razón pero lo tuve que ir a ver al hospital psiquiátrico la excusa oficial era que allí estaba por tratamiento contra las adicciones pero cuando yo fui no paraba de señalarme un rincón vacío y repetir una y otra vez doctor haga que se vayan ahí están de nuevo ese tipo que fuma y los chicos desfigurados ayúdenme pensé hacer lo mismo con una confesión escrita pero de qué iba a servir si el tipo seguía muerto aquel acoso espectral fue cada vez más perverso en los juicios me costaba hacer la defensa porque podía verlo en la sala caminando daba vueltas incluso osaba sentarse junto al juez por supuesto nadie lo veía pensé en suicidarme tomé pastillas y tuve sobredosis estuve dos semanas en terapia al borde de la muerte recuerdo muy claramente que él siempre estaba allí al pie de mi cama una tarde la máquina que monitoreaba los latidos comenzó a dar pitidos yo fui feliz pensando que era el fin pero aquel fantasma se puso de pie le dio unas palmadas al aparato y todo volvió a la normalidad no quería matarme quería enloquecerme en vida finalmente hice aquella confesión fue un gran escándalo el juez fue removido su hijo no pudo ser juzgado porque terminó colgándose en el psiquiátrico a mí me dieron tres años se dice que los mentirosos jamás aprenden mi licencia no fue revocada luego de mi condena pude ejercer de nuevo con el mismo tipo de clientes pero entonces luego de tres años de ausencia el fantasma volvió tuve que renunciar a los clientes turbios para que me dejen paz por primera vez luché en defensa de los desamparados recibí varias amenazas por no tomar la defensa de ciertos clientes hace unos días escuché sirenas en mi cuadra fui a ver un auto negro sin matrícula había estacionado a dos cuadras de mi casa dentro hallaron al conductor muerto de un ataque al corazón dicen las malas lenguas que es un matón bien conocido venía por mí para hacer su trabajo eso no los detuvo mandaron más gente dos tipos grandes para que irrumpan en mi casa me aten a una silla y me revienten a golpes lo malo es que se equivocaron de casa y el que recibió la paliza fue mi vecino que también es abogado pero uno de poca monta recuerdo llegar y ver autos de policía y una ambulancia en la cuadra mirando hacia la ventana de mi casa pude ver allí parado a ese fantasma algunos alegan que soy afortunado por salvarme de la mafia pero yo creo que es algo más que suerte es una lección por mis malos actos cegado por la plata tomé la decisión de actuar en defensa de personas inmundas sin moral alguna ahora debo actuar en defensa de los pobres y más me vale no rechazar un caso si el cliente no tiene dinero porque ahí estará ese maldito fantasma esperando la semana pasada quise rechazar a un obrero que había sido expulsado del trabajo esa misma noche me desperté debido a un dolor intenso mi cuerpo estaba lleno de quemaduras de cigarro no puedo rechazar a ningún cliente o eso tiene consecuencias las deudas me llegaban al cuello tuve que buscar otro trabajo como vendedor y esas cosas de catálogo suelo ir al estudio donde tanto tiempo me pasé creando papeles para sacar a criminales de la cárcel veo a esos que eran mis colegas algunos tienen compasión y me compran artículos otros se burlan ahí viene el doctor Abón me dicen los malparidos el malhacer de mis acciones fue la causa de mi imputación fui condenado a ser defensor de los que menos tienen puede que sea injusto un tipo como yo no debería recibir segundas oportunidades pero como algunos dicen la justicia es ciega me pasé toda mi vida manipulando las leyes a mi favor haciendo malabares con la justicia y la burocracia pero hay algo que no está en derecho romano o en ninguno de los libros que leí el jurado era del más allá su señoría era ese que había sido condenado injustamente y asesinado en prisión todo en un juicio limpio sin nada sucio todo en base a la ley de los muertos esta historia es real son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola Héctor mona yo soy Liliana de los polvorines y pasa que yo la sueño a mi mamá y me avisa cosas para prevención para que le diga a mis hermanas lo primero que me pasó con ella ella murió el 15 de diciembre y el 26 de diciembre yo tengo mi nene Julián bueno ahora tiene 21 años pasó cuando él tenía 3 años cumplía los 4 ese día el 26 de diciembre y bueno venían mis suegros hacíamos una reunión así nomás con mis hermanos por el cumpleaños de Juli resulta que en eso dice mami mami vino la abuela entonces le digo a mi marido anda a abrirle a tus viejos y me dice no ma está acá la abuela Elsa me dice por mi mamá y yo miro como que está acá y él apuntaba para el lado de la heladera como que estaba en la cocina ahí adelante de la heladera lo llamo a mi marido me agarró un escalofrío si mami la abuela Elsa no la ves me dice feliz cumple y bueno ni mi marido ni yo la veíamos pero él clarito la estaba viendo a su abuela y hacía este dos semanas antes que que la habíamos enterrado este bueno y así otras cosas también una vez sueño que mi mamá me dice me dice en el sueño Lili mirá tu hermana Inés se va de nuevo a operar las lolas decile que no vaya que no se haga nada porque va a salir algo mal en la operación no sé qué pero vos llamala y avisale bueno entonces al otro día a la mañana yo le digo a mi hermana hola Inés mirá soñé con mamá que me decía de que no te hagas nada en las lolas que no te la vuelvas a operar y me dice pero cómo Lili si yo no le dije nada a nadie que tenía una consulta con el cirujano hoy y le digo no sé yo digo qué te vas a hacer si ya te hiciste las lolas sí pero quería que me la retoque porque tengo una más grande que la otra que no sé qué que no hicieron bien las cosas pero si me decís así que soñaste con mamá que te dijo eso no me hago nada y bueno así fue que este no se hizo nada bueno un saludo para todos está muy buena la radio la escucho todas las noches de a rato cuando voy en el auto y bueno ya tengo puesta la radio de ustedes un beso grande a todos estás en la pop escuchando a Héctor Rosy hola buenas noches Héctor Horacio Durquiza justo escuché acá un muchacho que habló de operaciones astrales bueno nada quería contarte que a mi hermano cuando era chico yo tengo 41 mi hermano debe tener 35 le habían encontrado una especie de tumor adentro del pulmón no sabían que era que sí que no que no que sí con un año enterrado y entre todas las cosas que averiguaron mis viejos fueron a ver al señor Pedro Romaniuk y él les recomendó un lugar para escribir en esa época estoy hablando de 87 88 les escribía que es un lugar para escribir por correo hacen operaciones astrales un lugar en Brasil hicieron un par de operaciones que era toda una especie de ritual si bien eran religiosos no eran unbandas ni religiosos vos les rezabas al santo que vos querías te mandaban una carta diciéndote quién era la persona que te iba a operar astralmente tenías que tener ciertos recados de no comer carne el día anterior no fumar en el caso de que fumaras preparar la cama con sábanas blancas una botella de agua pero por lo que yo entendí esa agua quedaba energizada y tenías que tomarla durante un tiempo no sé creo reventar mi hermano no tenía no tenía un diagnóstico muy bueno y después de una o dos de estas operaciones recuperó al 100% es más somos cinco hermanos entre hermanas y hermanas y el más saludable de todos es él voy a decir qué onda la verdad que es muy bueno una cuestión de fe creer o reventar es así la verdad que el programa es muy bueno les mando un saludo a todos 11 27 84 1073 hola buenos chicos de trasnoche paranormal mi nombre es julio yo soy enfermero hace unos 12 años y la historia que les voy a contar hoy pasó en el primer año en el que empecé a trabajar como enfermero estaba trabajando en una clínica muy conocida en palermo y en ese momento estaban ampliando y habían cerrado la capilla que tenía esta clínica y pasaban cosas raras pases de guardia por ahí los sueros salían volando de las estanterías o se veían sombras por pasillos los llamadores de las habitaciones se activaban solo en habitaciones que estaban vacías puntualmente la historia que les voy a contar hoy pasó me pasó en una noche que estaba atendiendo tenía de paciente una viejita que estaba en posición fetal no podía caminar no podía moverse no podía hablar y estaba sola en su habitación nosotros teníamos intercomunicadores para poder escuchar dentro de las habitaciones y durante la noche uno apretaba para escuchar a ver si el paciente estaba descansando bien o necesitaba algo en un momento de la noche apretó el botón del intercomunicador de la habitación de esta viejita y escucho como que hablaban bajito y yo me acordaba que ella estaba sola así que me acerco habitación de ella y estaban todas las luces apagadas y ella que estaba agitada entonces ordené un poco su cama a ella y apagué la luz de la habitación pero dejé prendía la luz del baño con la puerta abierta cuando me vuelvo al office me acordé de esta situación de haber escuchado estos murmullos vuelvo a apretar el intercomunicador y otra vez escucho que hablaban bajito dentro de la habitación la señora esta no hablaba y estaba sola cuando me acerco a la habitación estaba la luz de la habitación prendida y la del baño con la puerta cerrada y la luz apagada exactamente al revés de como yo la había dejado la viejita no caminaba estaba sola no había nadie con ella entonces otra vez apagué la luz de la habitación puerta del baño y prendí la luz como para que no le molestara tanto y a los 20 minutos media hora otra vez escucho que murmuraban cuando me acerco a la habitación otra vez exactamente lo mismo las luces estaban exactamente al revés de como yo las había dejado Héctor Roussi en la pop-101-5 Buenas noches, Héctor. ¿Qué tal? Un gusto poder escuchar el programa todas las noches. Soy un seguidor tuyo, seguidor cuando estabas a la noche. Soy policía retirado, estando de servicio siempre te escuchaba. Y una noche, haciendo una vigilancia barrial, en un barrio, un barrio moesto, se me presentó una figura, una persona, una mujer, toda de negro, pero la vi la espalda. Cuando llamo a mi compañero, estaba en la otra, hacíamos esquina a esquina, lo llamo a mi compañero, ya esta figura desapareció. Una figura todo negro, serían las 3 de la mañana. Bueno, un gusto, espero que el Martín Fierro es tuyo, un saludo grande, un beso grande a la bonita también. Ricardo, de San Francisco Solano, Quilmes. Una más. ¿Qué tal Héctor? Buenas noches, Sebastián te saluda, un uruguayo desde Asunción. Te escuchamos con mi mujer a la tarde, tomando mate, algún programa grabado, y a la noche te escuchamos en vivo. En lo personal no tengo mucho para contar paranormal, más que nada sueños, tías o con mis abuelos que perdí, los cuales mantengo diálogos con ellos y, bueno, hay veces que me dicen cosas que no entiendo. Yo desde hace muchísimos años frecuento un templo, un banda, porque es una religión que me gusta mucho. Y, bueno, de ahí, conversando con entidades, he explicado muchas cosas y he entendido muchas cosas. Hoy, por ejemplo, lo que quería compartir es, por decirlo de alguna manera, cuando predije la muerte de mis abuelos, me habían explicado que una persona cuando está por desencarnar, familiares que ya partieron anteriormente, la vienen a buscar. Entonces, comenzó una de mis abuelas a llamar a su padre y a su madre, y con eso me dio el indicio de lo que iba a pasar, ¿verdad? Y, bueno, ya a los pocos meses la perdimos. Pasó lo mismo con mis otros dos abuelos, por parte de padre, cuando mi abuela empezó a llamar a su madre y a sus hermanas, que hacía muchísimos años, incluso ella hasta miraba al costado de su cama, ya que estaba postrada, miraba al costado de su cama y la llamaba. Y a los poquitos meses pasó lo mismo con su marido, o sea, mi abuelo, la empezó a llamar a ella y también lo perdimos. Bueno, ese es mi pequeño aporte para hoy. Más que nada es que cuando pasan esas cosas no es que la persona de repente está perdiendo la cordura, sino que está indicando que en breve va a desencarnar, que ya seres queridos la están viniendo a buscar. Y, bueno, mi mujer también tiene historia para contar, pero ya se lo dejo a ella. Hoy quería más que nada saludarlos y mandarles un abrazo desde acá. Hasta la medianoche. Hola Héctor y equipo, buenas noches, Gabriel de Córdoba. Esto pasó cuando yo era más chico y estábamos jugando el fútbol una noche en un colegio en el interior de la provincia de Córdoba, en Villa del Totoral, un colegio interno. Y estábamos jugando un partido de fútbol, en eso uno de los chicos patea y se fue al carajo de la pelota. Y le fue a buscar uno, el que estaba en el arco en ese momento. Y era uno de los más tremendos del curso, o sea, era el que hacía todas las maldas, terrible, el loco era. Y de allá vino despavorido Héctor a los gritos, llorando. Que nosotros quedamos todos peor que él porque él no era así para nada, o sea, era el peor, o sea, no era el más buenito. Y cuando empezó a contar que vino el profesor, lloraba y dijo que había visto algo de ojos rojos, que automáticamente dijimos, va, habrá sido un reflejo de un animal. No, él le decía rojos como una brasa directamente y que le había hablado. Y cuando iba a decir lo que le había dicho, se puso en modo mudo y no dijo más una palabra. La cuestión que desde ahí, el chico de ese cambio se porta de bien, pero por, qué sé yo, por tres, cuatro meses no era el que era siempre. Y el profe nos habló esa noche, nos juntó a todos, nos dio el curso y nos dijo que no tengamos miedo si vemos algo, sentimos algo, porque antiguamente al lado de ese campo era un cementerio, que ya no era más. Pero bueno, nunca supimos qué es lo que vio. Bueno, gente, saludos. Dejame tu historia en el audio de WhatsApp 1127841073. Hola Héctor, buenas noches, el programa está bárbaro. Te quería contar una historia, tengo un montón, pero bueno, hoy te voy a contar esta. Mi papá estuvo nueve años postrado en mi casa. Yo me separé en el año 98 y me fui a vivir con ellos. En el dormitorio donde estaba yo, se escuchaban en el techo cadenas, como que hubiese un perro que arrastraba una cadena de un lado hacia otro en el dormitorio. Se escuchaban todos los días a cualquier hora. Y teníamos la duda, entonces yo le decía a mi hijo que se fije arriba del techo. Son duplex en long yard. Subían, se fijaban y no había nada. Yo le digo, fíjate que o debe haber algo suelto o una cadena o un cable o algo. Me dice, no mamá, no hay nada. Y bajaban y no es que lo escuché yo sola, lo escuchaba mi hijo, mi mamá, lo escuchaban todos. Pero solamente en esa habitación. Y bueno, subieron, un día subía uno, otro día subía otro. Y en el momento que se escuchaba, estábamos en mi casa, o sea, en ese dormitorio. Y ellos fijándose arriba a ver qué era lo que hacía ese ruido. Bueno, nunca se pudo saber, no se encontraba nada. Y bueno, eso fue en el año 98. Pasó así hasta el 2001 que mi papá fallece. Y después de eso no se escuchó nunca más nada, absolutamente nada. No sé cómo tomarlo, como nunca lo pensé. Pero bueno, ahora pensando y escuchando la radio y todo, digo yo, ¿qué era eso? Pero bueno, eso es para pensar nomás. Bueno, soy Viviana de Temperley y te mandamos cariños, besos. Hola Héctor, soy Moni de Tomás de Zamora. Quería contarte una historia que sucedió hace algunos años. Yo estaba despertando a la mañana y siento que alguien se me sienta al lado, pegadito a mí. Abro los ojos y era mi abuela, mi abuela materna, se llamaba Leontina, una abuela adorable que tuve. Toda vestida con una túnica color beige y un ramo gigante de rosas rojas. Me mira y me dice, estas rosas son para vos, Moni. Te digo que me largué a llorar como loca porque no lo podía creer. Fue tan real la imagen, parecía que era ella que estaba sentada con vida al lado de mi cama. Fue una experiencia preciosa. Y otra experiencia muy linda tuve, más o menos en el año 2002. Estaba cuidando a mi madre en el hospital. Conversé un ratito con ella, tenía Alzheimer. Y giro la cabeza y a los pies de la cama veo a mi papá que había fallecido el 19 de diciembre del 99. Estaba parado con su pantaloncito, su camisa, como si realmente él estuviera ahí cuidándonos. Sobre todo a mi viejita. Bueno, estas son experiencias muy, muy lindas, muy sanas. Que nos dicen que ellos siempre están con nosotros cuidándonos. Y otro tema que ayer estuve escuchando con vos en Instagram un ratito. Los colibríes son nuestros seres queridos que vienen a dejarnos mensajes de amor y de paz. Nos vienen a dar tranquilidad, alegría. Es como que los colibríes, al ser nuestros seres queridos que partieron, vienen a estar con nosotros, a ayudarnos a dar un alivio. De que nos están protegiendo, que están siempre presentes. Quería compartir esto con vos. Los felicito por el programa, me encanta. Besitos a todos, a todos. La vida al aire, según Héctor Rosé. Y hoy hablamos de los seis lugares donde la vida extraterrestre podría habitar. Te estarás preguntando del otro lado, ¿dónde quedan esos lugares? Bueno, luego de varias investigaciones, científicos determinaron que existen ciertos lugares en donde podrían existir seres sobrenaturales. Luego de varios estudios científicos, han determinado efectivamente que hay seis lugares en donde hay altas probabilidades de que exista vida extraterrestre. Se cree que podrían estar escondidos. Por lo tanto, encontrarlos no sería tan fácil. En las investigaciones, los científicos han presentado una serie de justificaciones con el fin de respaldar la posibilidad de que haya más seres conviviendo con nosotros. Para eso, atención, un equipo de investigadores de Emiratos Árabes creó una metodología para determinar cuáles son los lugares en donde hay varias probabilidades de que haya vida extraterrestre. Por lo tanto, allí habría que buscar. ¿Qué pasa con esto? Bueno, gracias a las investigaciones que se dieron a conocer, últimamente se pudo determinar que los extraterrestres podrían vivir en condiciones completamente frías y completamente secas. En este sentido, se estima que los seres sobrenaturales también podrían vivir en profundidades que tienen presiones inimaginables, sin tener la necesidad de tener luz del sol como energía. Es por esto que se cree que los extraterrestres pudieron haberse adaptado a vivir de una forma diferente a la que conocemos nosotros y asimismo en un contexto distinto al que probablemente acostumbran. Ahora te vamos a decir en la noche paranormal cuáles son los lugares donde puede haber vida extraterrestre. Europa. Esto se debe a que esta luna de Júpiter está inundada de agua. Además, la radiación que golpea la superficie helada podría generar oxígeno, el cual probablemente pueda llegar a los océanos subterráneos. Marte. Este planeta es habitable desde hace miles de millones de años, en las épocas en donde tenía lagos y ríos de agua líquida en su superficie. Es por esto que se estima que existen posibilidades de que haya algún tipo de sobreviviente extraterrestre, por lo que es probable que se encuentre en signos de vida antigua. Encélado. Podría ser uno de los lugares donde haya vida extraterrestre, debido a que posee océanos salados ocultos. Esto nos podría indicar que existe algún tipo de vida sobrenatural en este sitio. Titán. La luna más grande de Saturno. Tiene una de las atmósferas más robustas, la cual se encuentra repleto de lagos, repleto de ríos y mares. Aunque algunos de ellos están hechos de matano y otros de hidrocarburos. Pero, además, posee materiales orgánicos. Ganímedes. Al ser el satélite natural más grande de Júpiter, y en sí más grande que el propio sistema solar, podría contener un océano templado bajo el hielo. Y al igual que este Calisto, otra luna de Júpiter, también podría tener un vasto océano subterráneo. Fíjate en lo impactante de esta noticia, ¿no? Que tiene que ver con investigadores, que detallan de estos seis lugares donde la vida extraterrestre podría ser totalmente efectiva y podrían habitar. Es una serie de investigaciones que han realizado científicos y que, por supuesto, han determinado todos estos lugares y situaciones. Equipo de investigadores de los Emiratos Árabes ha creado esta metodología para determinar si es posible que haya vida extraterrestre en varios lugares que ya te dimos a continuación. Me gustaría saber tu opinión. Hay mucha gente que no cree que exista otra vida. Y la gente que sí cree dice, no puedo creer que sean tan egoístas de pensar que los humanos somos los únicos habitantes de este mundo, de este universo. Me gustaría que compartas tu opinión, como siempre, en nuestro WhatsApp paranormal 11-2784-1073. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rosi. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Héctor. Sí, ¿cómo te llamas, querido? ¿Qué tal? Sebastián de Varela. Hola, Sebastián. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, mirá, esta no es mi historia, ¿no? Es de mi cuñado. Él me la contó, te juro, cuando me la contó se matizó todo, ¿no? Bueno, resulta lo siguiente. Esto pasó hace 25 años. Mi cuñado es un tipo grande que tiene 50, yo tengo 41. Y fue a bailar, ¿no? Fue a bailar. Había un grupo de chicos y chicas y él se puso a bailar con una chica. ¿Sí? Sí. Bailaron toda la noche. No más bien, normal. Salieron juntos. Tomaron el colectivo juntos y quedaron en verse el sábado siguiente. ¿Sí? Ajá. Mi cuñado, Diego, fue al sábado siguiente y no la encontraba. Pero estaba el grupo de amigos. Y él los encargo, ¿viste? Para preguntarle por esta chica. Te digo la verdad, no me acuerdo el nombre. No me acuerdo. No me acuerdo si me lo dijo. Y medio como que lo miraban mal, ¿viste? Lo miraban raro. Y hasta que una de las chicas se animó y le dijo, Flaco, vos el sábado pasado estuviste bailando solo toda la noche. ¿Entendés? Ajá. Eso es lo que vieron que él bailaba solo toda la noche y él estuvo con una chica. Como si hubiera estado en un trance o hubiera estado con un espíritu. Él bailó toda la noche y me dijo, Seba, yo bailé toda la noche con la piba. Me fui con ella lo más bien. Yo le digo, pero no notaste nada. Normal. Bailó toda la noche con la piba. Se fue junto. Después cayó en la cuenta que se bajó cerca del cementerio de Espeleta. El lugar, el boliche, te digo, la verdad, no me acuerdo. No, no me lo dijo. Pero estaría bueno si alguien cerca del lugar, del boliche, de conocer esta historia que yo calculo que no será el único, ¿no? Qué locura, qué locura. Che, fuerte, loco. Bailó con un fantasma. Me encantó la historia. Te mando un abrazo. Un abrazo. Chau, querido chau, loco. Es un buen momento hablando de bailar con un fantasma para descomprimir con una canción. Y qué mejor que si bailó con un fantasma descomprimamos. chau, chau, soy Juan, el gallego de Ballester. Les tengo una historia de cuando era custodia. El tema es el siguiente. Salimos con un camión de la boca, dirección hacia Rosario. A las cinco de la tarde habremos salido a las tres de la mañana. Llevamos ya veintiséis horas trabajando y le dijimos al chofer, che, vamos a parar para descansar. Y nos dice el chofer, no, mirá que la compañía nuestra de transporte cuando se para la custodia a dormir corta el servicio. Dijimos, bueno, salimos a las cinco, son las tres de la mañana. Nos hicimos unas diez horitas. Dijimos, bueno, vamos a parar. Le decimos al chofer, digo, estamos de acuerdo, hablamos con mi compañero, estamos de acuerdo, vamos a parar para dormir porque ya no damos más. Dice, bueno, vamos a una estación de una gasolinera que está cerca que yo la conozco. En la ruta nueve habríamos entrado a las, no sé, serían las siete de la tarde habremos entrado en la ruta nueve y a las tres de la mañana habríamos hecho, no sé, unos quinientos kilómetros o una cosa así. descendemos de la ruta, nos vamos a una ruta secundaria, avanzamos unos veinte kilómetros, llegamos a una gasolinera y cuando estamos llegando con el coche yo le digo a mi compañero, mirá, la gasolinera está cerrada y aún así hay un 600 en la puerta. Dice, sí, qué loco, ¿no? Sí, qué loco. Bueno, agarramos, estacionó el camión en el aparcamiento, estacionamos nosotros a una distancia prudencial del vehículo este, unos cuatro o cinco metros y nos tiramos a dormir. ¿Cuál fue el tema? Tipo cuatro y media de la mañana empezamos a sentir que alguien nos golpea el vehículo por diferentes puntos del vehículo. Primero por el techo, luego por los laterales, pero no era que como si intentaran ingresar al vehículo, sino que golpeaban. O sea, como yo tengo ahora mismo el vehículo de mi jefe acá, este sonido, ese era el sonido que nosotros estábamos escuchando. Me despierto yo, se despierta mi compañero, le digo, che, sacá el arma porque hay alguien fuera. Sacamos el arma, nos levantamos levemente, al tener cristales tintados, nosotros podíamos ver de adentro hacia afuera, pero no de afuera, hacia adentro. Empezamos a visualizar, cuando verificamos que no había nadie, dijimos, bueno, habrá sido un sueño, una imaginación. ¿Cuál es el tema del asunto? El tema es el siguiente, quedamos con el camionero que a las seis de la mañana, seis y media como máximo, él se iba a ir que nos llamara. A las seis y media nos despertamos nosotros, salimos del vehículo, le golpeamos la puerta al camionero y le decimos, che, loco, ayer te dijimos que nos despertaras entre las seis y las seis y media de la mañana. ¿Qué hacías llamándonos a las cuatro y media de la mañana? Dice, no, 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 perdonen chicos, yo llegué acá a las tres y cuarto como llegamos, me tiré a dormir, cerré todo y me tiré a dormir, en ningún momento. y yo haciéndome el gracioso, agarro y le digo, viste, se llevaron el 600 y agarra y me dice el flaco, ¿qué 600? Me dice el camionero, ¿qué 600? Digo, el 600 que estaba en el puesto de gasolina a dos metros de la gasolinera. Dice, cuando nosotros llegamos no había ningún vehículo. Mi compañero me miró, yo lo miré y empezamos a revisar el vehículo. Todas manos de nenes y adultos marcados alrededor del vehículo. ¿Cómo te queda el cuerpo? Se me pone la piel de gallina. Hoy, no estás solo, la noche paranormal. Hola Héctor, me llamo Alan, soy de San Nicolás y bueno, escucho tu programa todas las noches en el trabajo. Los viernes generalmente entro más tarde, así que me da la oportunidad de contar mi historia. Cuando yo tenía nueve años, mi papá heredó plata de parte de mi abuela que había fallecido y con eso decidió comprar una casa lo suficientemente grande para que el día de mañana la pudiéramos dividir entre los tres hermanos que somos de mi familia. Y bueno, consiguió una casa en los suburbios de la ciudad, una casa rural muy vieja de más de 100 años de antigüedad en donde tuvimos que demoler muchas habitaciones que estaban con posible derrumbe y bueno, y encontramos muchas cosas, botellas, huesos que no sabíamos de qué eran, suponíamos que eran de animales. Y bueno, se ve que había como una especie de pulpería en ese lugar porque las botellas eran muy viejas y todo lo que se encontraba, las luces, las lámparas, todo era muy, muy antiguo. En esa casa también hay un aljibe que tiene un motor que ya no funciona y bueno, y está tapado el aljibe. Resulta que con el tiempo mis viejos laburaban todo el día, mi hermano más chico se iba con mi mamá y mi hermano más grande era adolescente y bueno, él se iba con sus amigos después de la escuela, tenía escuela de doble turno y yo tenía escuela de un solo turno a la mañana y bueno, resulta que toda la tarde quedaba solo y no podía estar dentro de mi casa. No podía estar dentro de mi casa porque se movían las cosas, había una energía muy abrumadora, es como cuando entras a una casa y sentís el ambiente pesado, bueno, eso sucedía en mi casa, las luces se ponían más oscuras, más tenues, se apagaba el televisor, se me abrían las puertas, se me cerraban, se giraban llaves, todo esto se lo contaba mi mamá pero bueno, mi mamá no me creía y tampoco le creía a mi hermano más chico que decía que jugaba con una nena en una especie de monte que había en el patio, tenemos un patio inmenso y bueno, sobre el final de ese patio hay un monte donde él se metía y a veces eran las 2 o 3 de la mañana y lo teníamos que ir a buscar ahí y a veces iba sonámbulo ahí también y decía que veía a una chica y bueno, con el tiempo esas cosas siguieron sucediendo y mi mamá seguía sin creernos y yo fui creciendo y decidí no quedarme más en mi casa, me empecé a juntar con mis amigos y de ir a la casa y quedarme ahí un día que vuelvo de la casa de uno de mis amigos mi mamá me dice angustiada quiero que prestes atención a esto que estoy escuchando ella escucha casette de programas de radio antiguo los grababa y le gustaba repetirlos a los programas y bueno en uno de esos programas que estaba grabado se cortaba en cierto momento y se escuchaba una voz muy profunda que decía auxilio y se detenía de nuevo volvía o sea volvía a su curso normal la grabación pero bueno había como un corte en el cual se escuchaba una voz de ultratumba que decía auxilio yo lo retrocedía y lo volvía a poner y lo retrocedía y lo volvía a poner y lo ponía más fuerte y lo retrocedía y lo volvía a poner para ver si aparecía otra cosa más y si si coincidía lo que decía el programa de radio con esa palabra completamente descontextualizada bueno al pasar una vez y otra vez y otra vez la grabación me di cuenta que no importaba en cuanto tiempo retrocedía el cassette siempre caía en el mismo lugar lo retrocedía un segundo y caía en un lugar y lo retrocedía 30 y caía en el mismo lugar mi mamá decidió prender fuego ese cassette y me llamó a un cura para bendecir la casa lo cual no no funcionó para nada hasta el día de hoy siguen sucediendo cosas saludos Héctor buenas noches Héctor quería comentarte algo que me hizo recordar un programa tuyo de hace mucho tiempo del año 16 que lo encontré en YouTube que habla sobre el efecto Mandela este programa me hizo recordar algo que me pasó a mí hace mucho tiempo te comento yo iba en el colectivo viajando por la plaza de Mayo acá en Buenos Aires mirando la plaza se me hizo que faltaba algo en la plaza algo muy raro lo vi raro digo acá falta algo y me quedó esa duda me daba la impresión de que faltaban las fuentes bueno pasó me quedó quedó en mí pasa que después unos meses después en el diario Clarín cuatro o cinco meses después en el diario Clarín sale una nota sobre la plaza de Mayo diciendo que la nota la hacían a raíz de la confusión de algunos ciudadanos con respecto al traslado de las fuentes de la plaza de Mayo o sea como que no era el único que tuvo esa sensación ahí aclaraban en la nota que en realidad las fuentes de la plaza de Mayo habían sido trasladadas en 1910 las trasladaron a Córdoba y Cerrito Córdoba y 9 de Julio pero yo tenía la sensación de cada vez que pasaba por la plaza de Mayo que yo veía las fuentes y por esa nota del diario Clarín se me hace que no no fui el único que tenía esa impresión te digo que por internet traté de encontrar la nota de esta nota que te comento pero la verdad que no no hay nada no hay forma de llegar porque esto sucedió hace en el 76 77 no tengo exactamente el mes tengo una idea vaga pero tengo claro el recuerdo bueno eso era todo un comentario sobre el efecto Mandela gracias Héctor seguí así que la verdad que nos haces la noche más llevadera gracias esta noche no duerme nadie Héctor Rosy en la POP 101 5 11 27 84 1 0 7 3 para salir al aire en vivo la palabra vivo a ese número hola Héctor mi madre siempre soñaba que se quería despertar y no podía y escuchaba que gente a su alrededor comentaba que ella estaba muerta fue un sueño que se le repitió varias veces años después mi madre se enferma y me dice el médico que tiene cáncer de páncreas que en una semana moriría lo curioso es que yo no le digo a mi mamá que tiene cáncer le miento diciéndole que la van a operar la inyectan con morfina sus hermanas al lado de su cama hablan como si estuviera ya muerta yo fui a buscar el seguridad del hospital para que sacaran a mis tías del cuarto porque yo les decía que dejen de hablar así y no me hacían caso mi mamá escuchó que hablaban y todavía no había muerto como lo soñó esos pocos días le ponía la radio con unos tangos como a ella le gustaba soy Estela de Lanús Héctor muy buenas noches me llamo Kiara Marceda desde pequeña veo siento y escucho cosas que poca gente puede la primera historia que les voy a contar la titulé la dama de negro y sucedió cuando yo tenía 13 años ahora tengo 20 yo vivo con mis abuelos mi papá y mi hermana en ese entonces mi madre estaba viva el terreno en donde vivo está dividido en tres casas la principal con seis habitaciones unidas por un largo pasillo que llega a un gimnasio lleno de espejos la segunda está en la parte superior de la primera con tres habitaciones de las cuales se acceden individualmente y la tercera la mía en ese entonces solo tres habitaciones mi mamá y yo estábamos solas en la casa era un día de semana los días de semana no había muchas personas en casa yo me estaba bañando en la primera casa en la cual la puerta del baño estaba en la mitad del pasillo al frente de un pequeño pasillo que juntaba la habitación de mis abuelos con la de invitados en ese momento salgo del baño veo una mujer salir de la habitación de invitados en donde yo dormía va a la habitación de mis abuelos una mujer alta pálida delgada con un vestido y un velo negro en ese momento sentí como desde las plantas de mis pies hasta la punta de mi cabeza se me helaba la sangre no dudé y salí corriendo de ahí hacia mi casa con tal pavor que ni mi mamá me lo pudo creer gracias por estar ahí Héctor soy Milton de Roca Río Negro hace unos días los escucho y quería contarles que después de que mi padre murió él estuvo en casa varios años lo veía cruzar en los pasillos yendo al baño ponía la pava para los mates corría a la silla para sentarse yo bajaba por las escaleras y la pava seguía caliente hasta que un día lo invité a que descanse y vino a mi cama a despedirse lo extraño mucho ya hace 17 años de su muerte gracias los escucho desde el alto valle ¿qué haces Héctor? mirá te voy a contar algo yo trabajo de seguridad Roca y Escalada y 27 de febrero y vos sabés que es impresionante porque para mí es re paranormal frenan los coches ahí y no y bajan siempre bajan chabones nunca mujeres vos sabés que bajan y se van y se meten ahí entre entre los cañaverales hay cañaverales ahí y hola buenas noches esto ¿cómo le va? todo bien Agustín mi nombre mira te quiero comentar que me pasó una vez que nos pasó en Paraguay con un amigo veníamos de un baile un sábado a la noche amaneciendo domingo digamos en Paraguay los bailes antes se terminaban a las 3 de la mañana ya se terminaba veníamos del baile y yo andaba con la moto y le traía a un amigo mío atrás mío con la moto para ahorrar camino entramos a una plantación de trigo y plantación de soja había que hacer teníamos que hacer un camino de tierra ponerle 10 kilómetros más o menos un lado plantación de trigo y otro lado plantación de soja y veníamos ahí por la calle tierra y en la oscuridad total no hay luz ahí por esa calle no hay luz y alcanzamos una chica una chica rubia alta mi amigo venía medio en pedo yo no me dice aguantá aguantá parate un poquito pará pará un poco porque vamos a preguntar qué pasó entonces yo paré y él paró y cuando se acercó para preguntarle algo dice que le metió una patada la chica entonces yo mientras que paré la moto ahí ahí bajé el tipo ya estaba tirado ahí en el piso y mientras que yo le estuve reanimando ahí haciendo algo ahí porque así se ve mayor se ve mayor el flaco le estuve haciendo algo ahí masaje ahí y después lo miré atrás no había nadie pregunté qué pasó me dice no me metió una patada le metió una patada la chica le metió una patada y desapareció yo lo miré después ahí le miré para atrás para todos lados nada nada era una cosa increíble una cosa no sé y el lado de una plantación de trigo cuando está digamos más o menos de altura de 60 80 kilómetros 80 altura 80 centímetros de altura vos tirás una polilla así al rillo y se queda la huesa fuimos al día siguiente fuimos va yo fui al día siguiente fui domingo eso la 10 de la mañana fui para ver si había algo de otro ahí algo algo nada nada era una cosa increíble va eso te quería comentar Rosy la verdad que es espectacular tu programa Rosy te escuchamos todos los días mi nombre Agustín una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta las 0 horas escuchás la noche paranormal esta es la historia real de la venganza del hermano muerto en primera persona soy Juan Poncio Escogliere pero todos me conocen por Poncio les escribo desde la cárcel de Batán nací en 1974 en Santiago del Estero pero me crié en el barrio Acantilados en Mar del Plata donde llegué a los dos años de edad junto a mis padres y mi hermano cuatro años mayor Miguel Ángel con él siempre nos llevamos mal incluso cuando mamá murió en 1987 no pasó mucho hasta que tras una pelea con mi viejo se fue de casa y le perdimos el rastro los pocos que tenían noticias de él contaban que se había metido en una banda de piratas del asfalto y que no le hacía asco a ningún tipo de droga decían que era el más sacado el más violento de la banda en 1995 lo encarcelaron por un crimen menor en cinco años quedó libre y vino a casa hacía diez años que no lo veíamos y estaba arruinado por la falopa el viejo pobre aún lo seguía queriendo como aquel pibe inocente que se había ido en el 90 era mediados del año 2000 y el país se caía a pedazos faltaba poco para que se terminara de reventar todo la desocupación y la pobreza subían en cohete supersónico el delito del que mi hermano era parte aumentaba al mismo ritmo y todos absolutamente todos estábamos cada vez peor de ánimo del bolsillo de la vida como alguien como Miguel iba a mejorar en esas condiciones y más aún como íbamos a poder ayudarlo con mi viejo en esas condiciones era el peor momento para todo si eras de clase media para abajo en septiembre tuvimos una pelea fiera me enteré que se había zarpado con Gisela la hija de Doña Tita cuando esperaba el 221 para ir a la facultad por lo que supe Miguel se propasó con ella y como era tercer dan en Jiu Jitsu lo recagó a palos cuando se le quiso tirar encima averigüe que estaba junto a los acantilados siempre que él estaba se iba para ahí decía que ver el mar le sacaba la cárcel de la cabeza lo insulté me dije de todo como si fuese yo el mayor y no él Miguel no seas pelotudo si a Doña Tita se le ocurre hacer una denuncia vas adentro de nuevo y olvídate del mar los acantilados y todo que tenés en la cabeza tan mal te hizo la falopa idiota Miguel ni siquiera dijo una palabra entre que estaba dolido porque lo habían fajado se me tiró encima y peleamos se ve que en esos 10 años la vida lo había hecho duro pero las obras en las que trabajé de albañil no son precisamente una vida de oficinista nos dimos bien duro creo que ninguno de los dos hubiera parado hasta que el otro estuviera inconsciente o muerto y hubo una muerte en un empujón para que me dejara de golpear en la cara usé demasiada fuerza calculé mal y Miguel cayó 15 metros hasta las rocas que había debajo del acantilado la sangre oscura densa y profusa fue hacia el mar donde se fue diluyendo como la vida de mi hermano yo no quería ni podía terminar en una cárcel esto era homicidio agravado por el vínculo no eran 3 meses debía escapar caer en la cárcel o morir para mi las dos últimas eran lo mismo fui hasta casa junté algo de ropa en un bolso saqué la poca plata que tenía juntada y me fui a la terminal de micros comprar el DNI falso me llevó casi todo lo que tenía usé 3 micros para llegar a misiones y en una balsa crucé a ciudad del este en Paraguay me perdí definitivamente me quedé a vivir en una aldea llamada Tabaca Javi no éramos más de 75 personas era un buen lugar pacífico inocente tranquilo y lleno de naturaleza por 19 años viví ahí apartado de todo y todos salió mis vecinos con quienes hablaba más en guaraní que en castellano y me habían hecho uno más de ellos a principios de 2019 comenzó a haber disturbios en la zona algunos miembros de la aldea comenzaron a desaparecer lo que se encontraba si es que eran ellos estaba irreconocible eran restos descuartizados y carcomidos por las alimanias de aquel paraje selvático los test de ADN no son para los pobres yo tenía la costumbre de salir de casa y pesca una vez por semana con eso comía y además podía darle a mis vecinos uno aprende aparte los ruidos de la naturaleza que a cualquiera de los que vivimos en una ciudad se nos escapan por completo un domingo estaba apuntándole a un yacaré cuando escuché un ruido que nada natural una quebradura demasiado antinatural de una rama giré con la escopeta y ahí lo vi era un hombre con el rostro deforme mirándome entre la vegetación bien escondido pero visible para quien vivió casi dos décadas en aquel lugar ese rostro estaba deformado y oculto tras la vegetación pero supe a quien pertenecía era mi hermano le apunté a la cabeza no supe si era un fantasma muerto vivo o qué pero esa cara aún era la de mi hermano levanté la escopeta y disparé al aire eso con la cara de mi hermano desapareció pensé en papá estaba solo en Mar del Plata en la misma casa de acantilados y si eso era mi hermano y también lo estaba cazando a él junté lo poco que tenía de dinero y ropa otra vez tuve que usar documentos falsos y rutas alternativas llegué a casa algunos días después de mi partida soñando en pesadillas con Miguel compré un diario en la terminal de Mar del Plata y mientras iba en colectivo acantilados vi que en la sección de noticias internacionales en la aldea de Paraguay había vio un incendio y a sus habitantes los masacraron decían citar a fuentes policiales paraguayas que cruzaban a bandas narco o a un argentino que hacía varios años residía en el lugar y aún no fue identificado entre los cadáveres al llegar a mi casa paterna mi viejo estaba en la cama postrado había envejecido demasiado en esos 19 años le pedí perdón le dije que lo de Miguel fue un accidente le conté el incidente de mi hermano con la hija de Doña Tita y cómo se dio la pelea con ese empujón involuntario papá sonrió quedate tranquilo Poncio no te laves las manos como el romano que no hace falta Miguel no está muerto murió pero no lo está ¿te acordás de Betty? la vieja de acá tres cuadras a la que ustedes le tenían un julepe bárbaro tenía razón la vieja esa era flor de bruja no sé qué rito seguía Cristiana seguro que no yo mismo subí a Miguel desde el fondo del acantilado con nuestras ropas manchadas en sangre y mar Betty me dijo que había pasado demasiado tiempo que lo único que se podía hacer era darle un pedazo de mi alma y un poco de mi vida para traerlo de nuevo lo di eh y ella lo hizo Poncio lo hizo pero para qué mierda se lo habré pedido eso que volvió no era Miguelito no del todo algo malo había venido con él y con mi culpa y apoyo Miguel volvió más hijo de puta de lo que era a la hija de Doña Tita la violó y la asesinó a los pocos días se cargó un montón de gente y todo por mi culpa hay una solución pero no tengo las pelotas para hacerlo solo andala cómoda y busca el 38 ahí lo supe supuse que tendría algún sortilegio para matarlo a Miguel apuntame a la frente si me matas el alma que está contenida en Miguel muere también y no seas cagón como tu padre lo estás haciendo por el bien del mundo no podía hacerlo pero mi viejo me agarró la mano con la que empuñaba el revólver y él mismo me forzó el índice para que el gatillo se accionara en 5 minutos la policía me tenía esposado un vecino llamó alertado por el ruido y mis gritos y llantos desde entonces estoy en Batán y cuando me condenaron solo pasé de pabellón junto a mi compañero de celda nos confinaron en solitario hace una semana por una pelea fuerte en realidad fue él quien me apoyó había muerto algunos compañeros también descuartizados al igual que mis vecinos en la aldea pero a último momento los del servicio penitenciario confundieron las celdas y nos pusieron en la que le correspondía al otro mi compañero apareció descuartizado y las huellas digitales dicen que mi hermano muerto fue quien lo hizo ahora sé efectivamente que mi hermano no está muerto aún y busca venganza por su muerte la venganza es el manjar más sabroso condimentado en el infierno infierno que bien supo conocer mi hermano muerto que aún no murió esta historia es real hasta la medianoche escuchás a Héctor en la pop 101 5 Hola Héctor buenas noches nada los escucho desde que arrancaron en el 2016 los perdí ahora de vuelta los volví a encontrar y acá firme te cuento yo soy camionero vivo en Entre Ríos actualmente y tuve un montón de historias me han pasado muchas cosas hay en Guayaguaychú hay muchas cosas lugares asombrados como dicen allá por las cosas que pasan una grosa que me pasó a mí no sé si grosa pero me asusté muchísimo estaba con la que hoy es mi pareja soy en el camión que andaba en aquel entonces estábamos acostados en la cama esos camiones que tienen la cabina y el dormitorio aparte en la carrocería estamos ahí los dos qué sé yo lo nuestro y tenía un presentimiento de que alguien nos estaba mirando pero viste cuando es una sensación nada más bueno un ratito más te lo juro Héctor viste cuando las brujas o la gente con uñas largas apoyan los dedos en la mesa de a uno y hace trac trac así de a uno a la vez pero seguido dos veces escuchó bien abajo de la cama de nosotros que no había nada estaban las cosas que yo usaba para cocinar no sabés mi novia me dijo mirá vos no mirá vos cuál de los dos más valientes arranqué el camión y nos fuimos bueno un abrazo esa es mi historia tengo muchas más y les voy a ir mandando la primera vez que me animo a mandar nadie muy buena la radio chau chau Héctor Rossi en la pop 101.5 hola buenas noches Héctor tengo una consulta para el especialista quería que me explique si es válido si es válido que yo me lo crea de esa manera en principio de año mi hermano falleció falleció repentinamente como que a los dos días yo lo soñé y en el sueño él se iba se iba no sé a dónde pero él se iba yo lo veía pero yo era consciente de que él había fallecido y en el sueño voy y lo abrazo y sentí esa verdad yo eso es una ilusión mía que yo creé o fue algo que él me quiso que él quiso que yo viviera o soñara estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop 101.5 Héctor buenas noches quería cantarte lo que pasó en un instituto de arte en el que estudiaba en la sala de escultura y de grabado cuando cerrábamos a la noche que terminábamos de cursar escuchábamos ruidos y eran los trabajos que se caían de una repisa que nadie la empujaba porque no había quedado nadie en el aula y siempre se escuchaba ni loca volvíamos a abrir abrimos una sola vez y vimos las cosas tiradas y no fuimos un día estábamos en la clase de dibujo haciendo una estatua un dibujo de una estatua de una escultura y en la foto le sacamos una foto para poder terminarlo en nuestra casa el dibujo y en la foto sale la imagen de la nena nosotros creemos siempre que es la que estaba ahí en el instituto después te la voy a mandar por Instagram me encanta el programa siempre los escucho Estás en la pop escuchando a Héctor Rosil Gracias ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Buenas noches ¿Cómo te llamas? Carla Te escuchamos Carla escuchamos tu historia Bueno yo soy de Partido de la Costa soy efectivo policial y bueno esto pasó en una comisaría estaba yo me quedo como ayudante de guardia a la noche prácticamente casi sola porque bueno tengo un oficial de servicio que es acompañante mía pero bueno se fue a comprar en ese momento y me quedé sola están los calabozos al fondo de la comisaría y con detenidos pero bueno yo estaba en mi oficina y llegan unos efectivos de otra fuerza para dar presente bueno dan el presente yo los anoto y se queda uno pidiéndome pasar al baño bueno le dije que pase por el pasillo indiqué donde quedaba el baño y bueno cuando entró al baño yo estaba escribiendo y escucho que silbaban ¿no? un fuerte silbido como cantando una canción pero silbando y bueno me pareció raro digo que raro una persona que no es de ahí bueno silbaba así con tanta confianza pero bueno seguí escribiendo se va al efectivo me saluda y se fueron todos quedé sola nuevamente y se escuchaba de nuevo el silbido y claro yo empecé a buscar el silbido de donde venía pero venía del pasillo de donde estaban todas las oficinas y digo bueno serán los detenidos me fui para el lado del fondo no me acerqué a los calabozos pero sí para ver si venía de ahí el silbido y no no venía de ahí bueno no me quise tomar ni a la oficina y de ahí en los pasillos porque seguía ese silbido y bueno me fui a mi oficina me quedé ahí y no salí y bueno nada ahí me di cuenta que que no era no era ni la persona que había entrado al baño ni nadie se escuchó ese silbido raro y bueno quedó como anécdota eso y bueno me puse a ver el facebook las redes sociales un ratito como para dispersarme o pensar en otra cosa y me aparece como he estado en un momento como un ritual de algo feo no sé se veía como un ritual de hablaba de diablo y esas cosas y como que me apareció de repente entonces lo cambié como que no me gustó ese video que estaba viendo después quise volver a poner y digo de que de que página después yo no tengo esas cosas y cuando me vuelvo a poner no lo encontré en ningún lado es decir como que no estaba apareció en ese momento pero rarísimo fue y entonces dije no basta entonces me puse y respiré dos segundos y dije ya está trato de olvidarme trato de no pasa nada y bueno al ratito llegó la compañera mía y bueno te comenté y a todos les pareció rarísimo pero bueno rarísimo no tanto porque pasan cosas en la comisaría porque hay un comisario que en la oficina se suicidó digamos y bueno se escuchan puertas que se cierran y se abren o bueno cosas raras pero no las escuché yo yo solamente me pasó eso porque yo soy nueva en ese lugar pero bueno quedó eso que bárbaro gracias por compartirlo con nosotros no gracias a ustedes por escucharme un abrazo grande chau saludos si querés hablar en vivo conmigo escribí la palabra vivo y envíala al whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 hola Héctor soy Luis de Bella Vista te cuento mi experiencia paranormal esto sucede en el año 2010 soy metalúrgico y la exigencia me llevaba a estar muchas horas trabajando y mucho tiempo parado pasaban los días y cada vez me dolía más la parte posterior de mi pierna derecha concurro al médico clínico de mi obra social en San Miguel y al observarme me comunica que no es para preocuparse pero debo dar la orden de internación por cuál motivo le pregunto usted tiene una línea roja en su pierna debido a la mala circulación producto de una trombosis me explica las razones yo le respondo ese mismo día tras hacer algunos trámites me trasladan al sanatorio central de la UOM en 11 al llegar me llevan en una silla de ruedas a la parte de la UTI en el quinto piso acompañado de un enfermero y un especialista flebólogo me internan con todos los cuidados necesarios y me comunican que debo estar por lo menos 15 días hasta que él o los trombos se disuelvan pasan los días voy teniendo una evolución favorable al quinto día como es normal pasan las enfermeras a verificar el control diario a veces tres veces a veces cuatro toman la temperatura la presión el oxímetro en el dedo una madrugada siendo las 2 y 30 am me despierto medio abrumado por el sueño viendo casi en penumbras a una enfermera me llama la atención porque ya habían pasado a la noche mi reacción fue de asombro porque las enfermeras y enfermeros rondaban los 20 años y esta persona era de una edad mayor 70 años vestía un ambo color rosa fuerte y mucha luminosidad detrás de su cuerpo llevaba en su cabeza un sombrerito muy especial y su pelo trenzado que no era de la época me quedé mirándola ella hace su trabajo ella me dice que está todo normal luego de un momento me dice señor ahora puede descansar si Dios quiere nos volveremos a ver ok le respondo se dirige hacia mi izquierda donde se encontraban tres pacientes más mientras yo me acomodaba para seguir durmiendo la observaba los pasó de largo a los enfermos lo extraño es que sobre esa pared se encontraba un gran ventanal la perdí de vista a los días comento a una enfermera que está de turno lo sucedido con gran asombro me dijo señor esto es imposible porque no hay personal de esa característica en el sanatorio obviamente se corrió la voz y enfermeros como varios médicos me venían a preguntar qué era lo que yo había visto eran tantas mis dudas que pregunté qué pasaba y una doctora que estaba hace tiempo me contó de una enfermera que había tenido un accidente en el lugar que tristemente le provocó la muerte que transcurrido el tiempo su alma o espíritu sigue deambulando por el lugar sigue trabajando no siempre aparece son muy pocos los que la vimos yo soy un afortunado soy Luis de Bellavista esta historia es real hola Héctor buenas noches soy Juan Manuel Cosiolo estoy en este momento viajando escuchando la radio y bueno acá mi novia me está sosteniendo el teléfono para contarte la historia que le pasó a mi viejo mi viejo es cirujano cardiovascular y hace muchos años se la cuenta siempre porque le pasó real hace muchos años tuvo una operación de una chica de unos 16 años una operación a corazón abierto sinceramente no me voy a meter en talles porque no sé él es el cirujano tuvo una operación en la clínica la operación salió perfecta me acuerdo que fue un creo que fue un jueves y él el lunes volvía al hospital a la clínica bueno la operación sale perfecta habla con la chica va al cuarto perfecto bueno el sábado la va a ver estaba todo bien estaba bien le habían pasado los reportes las enfermedades estaba todo bien y el domingo estábamos en casa un sábado de por medio viendo fotos de primera y lo llaman a mi viejo de la clínica diciendo que si mi papá le había dado el alta a esta chica porque había llamado a la mamá y diciendo que le iba a buscar un domingo no que le iba a buscar el lunes esto era un domingo que le iba a buscar el lunes cuestión que mi papá dice que no no le había dado el alta se me había salido todo bien y estaba perfecto en las condiciones perfectas como debía encontrarse dice que no nunca le había dado el alta e imposible que le llame la mamá porque él sabía que la madre había fallecido bueno cuestión que pensó que había sido un error llamó mi viejo después de vuelta a la clínica diciendo fíjense porque puede haber un error por ahí esa comunicación es para otra paciente no es esta la que yo traté y bueno el lunes mi papá yo estaba éramos chicos yo estaba en casa y llama mi papá llorando va llorando pero asustado no llorando de miedo sino llorando como acongojado porque dice que cuando fue el lunes a ver a a su paciente literalmente justo como le había dicho la madre que le iba a pasar a buscar y la madre estaba muerta la chica amaneció muerta y bueno él lo cuenta hasta el día de hoy obviamente que no piensa que fue coincidencia ni que fue una equivocación de que de que no fue la madre la que nos llamó sino que si fue ella es lo que él cree somos religiosos y bueno hasta el día de hoy sabe que fue así la madre fue a buscarla la chica murió en paz pero después de una operación que había estado bien así que bueno esa es mi historia adiós hola me llamo Gustavo soy de Castelar y mi historia es así yo estuve en una casa en Córdoba que era de un señor dice que parece que la madre había fallecido ahí y en un momento cuando me llevaron los chicos eran unos artesanos me llevaron a esa casa me dijeron que la noche que había dormido el pibe que había con la chica que la chica dice que se sentía incómoda y no se quiso quedar ahí y se quedó el chico solo y se quedó durmiendo y dice que alguien lo agarraba y que no lo dejaron dormir toda la noche y que lo agarraban y no lo soltaban y le molestaban y le movían la frase bueno yo pensé que era un chiste y después bueno al otro a los dos o tres días bueno yo me había quedado que me fui a vivir a esa casa resultó que yo me fui a dormir en una pieza que limpie todo y le eché un colchón ahí la había limpiado linda la pieza y le eché un colchón y me acuesto a dormir a la siesta y sentí lo mismo que me venían y me agarraban de los brazos y era como una parálisis de sueño y no me podía despertar y no podía hacerme soltar hasta que hasta que no me soltaba y sentía que me estaba asfixiando hasta que hice mucha fuerza mucha fuerza no me acuerdo si empecé a rezar claro que hasta que me desperté y solo había sido un sueño y después fue otro chico de ir a esa casa también y también al primer o segundo día que estuve durmiendo en la casa después que yo pensaba que era su gestión porque a mí me yo el pibe me había contado a mí y después yo sentí que me pasaba a mí y el otro chico lo mismo yo le conté y después él sintió que también agarraban la frazada y que lo molestaban pero bueno esa es mi historia paranormal gracias por escucharme historias reales contadas en primera persona la noche paranormal cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción acá hay historias reales estás en la noche paranormal vamos que llegaste a las 12 vamos vamos dale wechín llegamos a las 12 de la noche de este super martes 30 de agosto bueno entramos al último día del mes bienvenido 31 de agosto gracias por acompañarnos si me quieren seguir en instagram arroba héctorlocutor ok si quieren suscribirse a mi canal de youtube para hacer maratón de la noche paranormal ya sabes héctorlocutor todo el mundo es un y y y y y y y y Gracias por ver el video.